...que el pueblo está esperando. También recordemos que durante la sesión anterior, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente convocó a todos los constituyentes a desplegarse en cada uno de los territorios y darles respuestas oportunas al pueblo que los eligió para que los representaran ante este organismo. Buenas tardes. En este momento, escuchemos declaraciones del presidente de la instancia. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? O todas y todos, mejor. Todas y todos, ¿verdad? ¿Suena mejor? Bueno, compañeros, compañeras, camaradas, hermanos, hermanas. Bienvenidas y bienvenidas a esta sesión ordinaria del... Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión ordinaria de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Pido al señor secretario, por favor, si es tan amable, verificar el cuórum. Sí hay cuórum, presidente. Ciudadanos secretarios, sirve de hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 19 de junio de 2018. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria del día martes 19 de junio de 2018. Previo anuncio del secretario de la existencia del cuórum reglamentario, la primera vicepresidenta, Tania Díaz, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente, Elvis Amoroso, del secretario Fidel Ernesto Vázquez, de la subsecretaria Carolis Elena Pérez González, así como de los y las constituyentes que se indican en la lista anexa. Seguidamente, la primera vicepresidenta ordenó al secretario de la lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del día martes 19 de junio. Punto uno, elección y juramentación del presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Punto dos, comunicación suscrita por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dirigida a esta Asamblea Nacional Constituyente. Sometida a dotación la propuesta del orden del día, leída por secretaría, se resultó aprobada por unanimidad en el primer punto la elección y juramentación del presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. En este punto, la primera vicepresidenta saludó la presencia en el hemiciclo protocolar del poder constituyente originario. Expresado en el gobernador del Estado Falcón, Víctor Clark, de la ministra del Poder Popular, para obras públicas Marleni Contreras, de Daniela Cabello Contreras, así como también de Janica Juan, Luis Romero, Emilio Vizcaíno, Omar Acedo, Jesús Chucho Rondón, entre otros. A continuación, se informó que el objeto de este punto tiene que ver con el desempeño de las nuevas responsabilidades, como vicepresidenta ejecutiva de la República, de la constituyente Delsi Rodríguez, quien estuvo como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. En tal sentido, tal como disponen los estatutos, corresponde la elección del presidente o presidenta de este poder constituyente originario. En ese sentido, abrió un debate, dando el derecho de palabra a las y los constituyentes, Noria Herrera, en nombre de las comunas y los consejos comunales, María Garriela Vega, María Alejandra Díaz y Emilio Colina, personas quienes expresaron de manera decidida y motivada su apoyo a la postulación del constituyente Diosdado Cabello Rondón como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Al concluir el debate, se hizo uso de la palabra por parte de la primera vicepresidenta para recordar los momentos claves del proceso bolivariano, durante el cual el comandante Hugo Chávez determinó el nuevo comienzo, el 19 de agosto del año 2000, momento que asumía como primer presidente de la Quinta República, una vez promulgada la constitución aprobada por el pueblo en referente. Es por ello que en nombre de la Junta Directiva expresó el honor de lo que significa para el pleno constituyente la sustitución en la presidenta de este poder pleno y potenciario de una mujer digna como Delcy Rodríguez, con un patriota revolucionario a toda prueba y leal al proyecto bolivariano como el constituyente Diosdado Cabello Rondón. Al finalizar las palabras, sometió a votación la elección del constituyente Diosdado Cabello Rondón como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, resultando aprobado por unanimidad. Asimismo, el secretario informó al pleno que la juramentación respectiva se iniciaba en ese momento, la cual culminó una vez que tomó juramento como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello Rondón y tomó uso de su puesto respectivo en el presidio. El presidente, ya en pleno uso de sus atribuciones, dirigió un mensaje al pleno del constituyente desde la tribuna de oradores, donde destacó el compromiso que implica estar al frente del poder originario de la nación, que nos involucra a todos en el esfuerzo de colocarnos a la altura de las expectativas que el pueblo venezolano ha colocado sobre nuestros hombros. Recordó el mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en cuanto a las necesidades de ser acompañado en la labor titánica de estabilizar la cotidianidad de nuestro pueblo y dar la batalla que se tenga que dar en las poderosas herramientas que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente. Reconoció a sí mismo la labor insignia de la constituyente Delcy Rodríguez del frente de esta institución. Indicó también que todo el proceso que fue solidificando el gobierno y las instituciones sufrió peligrosas erosiones, y a partir del difícil periodo de salud y posterior fallecimiento del día de la revolución bolivariana, siendo Nicolás Maduro Moro quien le tocó asumir esta etapa de nuevos ataques y agresiones a la paz de Venezuela con la componente a distancia como la Fiscalía General de la República, expresada anteriormente por quien la titulaba. Ante ese escenario puntualizó el presidente. El pueblo se fue a la calle a reclamar la paz, la estabilidad, a rechazar la violencia fascista y a acompañar a la revolución bolivariana. Para echar por tierra estos planes desestabilizadores, que son los mismos que hoy aplican en Nicaragua, como parte de una política de agresión sistemática del gobierno de los Estados Unidos. Finalizó, finalmente llamó a trabajar en torno a los seis lineamientos estratégicos expuestos por el presidente de la República, pero en especial con un nuevo comienzo, donde esta Asamblea Nacional Constituyente se vaya a la calle junto al pueblo a dar la batalla en especial en el campo de la economía y desarrollar las decisiones emanadas de este poder plenipotenciario, precisamente para la estabilización de la vida en nuestra patria, defendiéndola de cualquier enemigo que pretenda heredir nuestra independencia y soberanía. Concluida su intervención, el presidente instruyó informar a los poderes públicos, específicamente al poder electoral, ciudadano, al Tribunal Supremo de Justicia, sobre todas estas decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. En el segundo punto, la comunicación suplista por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, dirigida a esta Asamblea Nacional Constituyente. En este punto, se ordenó la lectura de dicha comunicación y concluida la misma, se le concedió el derecho de palabra a los constituyentes Laura Alarcón y Jesús Faría, quienes respaldaron la autorización al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para designar al ciudadano Calixto José Ortega Sánchez, titular de la cero de identidad, 16.834.560, como presidente del Banco Central de Venezuela. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación la autorización para la designación de ciudadano Calixto José Ortega Sánchez, la cual fue aprobada por unanimidad como presidente del Banco Central de Venezuela. A continuación, informó al Pleno que, dadas las nuevas responsabilidades que asume la constituyente Telsi Rodríguez, no podrá continuar al frente de la Comisión de la Verdad, Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública como presidenta, y toca a esta Asamblea Nacional Constituyente designar quién va a presidir la misma. Y en tal sentido, una vez realizadas las consultas respectivas, propuso a los constituyentes la designación del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, como presidente de esta comisión. Sometida a votación, la designación de Tarek William Saab como presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, resultó aprobada por unanimidad. Agotada la materia, el presidente levantó la sesión y poseer este acto un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma las intervenciones de todas y todos los constituyentes que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Los constituyentes, las constituyentes y constituyentes que estén de acuerdo con... Como dice Eva, como dice Fidel, como dice Fidel, un resumen sucinto. Las constituyentes y constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación del acta, por favor hacerlo con la señora Costumbre, aprobado. Secretario, por favor, si hubiese dado lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente del martes 26 de junio de 2018. Primero, proyecto de acuerdo constituyente en rechazo a las injerencistas, coercitivas y unilaterales sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios del gobierno democrático y constitucionalmente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Y segundo punto, comunicación del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida al presidente y demás miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, presidente. Los constituyentes, la constituyente y constituyente que están de acuerdo, perdón, hay una modificación, una solicitud de modificación. y la palabra Rubén Pinto. El micrófono, ¿repretamos este de aquí? Buenas tardes, ciudadano presidente de Ojo Cabello, ciudadana vicepresidenta Tania Díaz, ciudadano vicepresidente Evisa Moroso, compañero secretario Fidel y la compañera secretaria Caroli. Pido el derecho de palabra para solicitar a la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y a todos nuestros hermanos constituyentes una modificación en el orden del día y que se incorpore el acuerdo constituyente en conmemoración del bicentenario de la creación del seminario Correo del Orinoco. Esto en el marco de la relevante importancia histórica que tiene no solamente para Venezuela sino para todos los pueblos de la ley legislativa lo que significó en su momento el Correo del Orinoco y lo que se convirtió en esta ocasión con Diosdado Cabello al frente de la presidencia del órgano pleno y potenciado. En estos momentos escuchamos la propuesta de modificación del orden del día que corresponde al proyecto de acuerdo constituyente en conmemoración del bicentenario de la creación del semanario Correo del Orinoco. Escuchemos entonces cómo se desarrolla esta sesión. Vamos a incorporar este punto al orden del día y hacerlo con la señal de costumbre aprobado. Hay otra solicitud de modificación la pido yo constituyente. La semana pasada hablamos de o hablé mejor dicho de qué debemos hacer nosotros en los próximos días como Asamblea Nacional Constituyente. Una de las propuestas es irnos a la calle para decir que eso tiene una aceptación en el cuerpo de constituyentes mujeres y hombres y yo pido este voy a pedir ese punto para incorporarlo de manera que la estructura de esta Asamblea Nacional Constituyente o mejor dicho se forma una estructura que nos permita ir a la calle a trabajar junto al pueblo junto a la revolución bolivariana para atender los problemas más urgentes del pueblo. Las constituyentes y constituyentes que estén de acuerdo con esta propuesta aprobado aprobado sirvase ¿ah? sirvase ahora a dar lectura al orden del día con estas incorporaciones del ciudadano secretario por favor Nicolás Maduro Moro dirigida al presidente y demás miembros de la Asamblea Nacional Constituyente tercero proyecto de acuerdo constituyente en conmemoración del bicentenario de la creación del semanario Correo del Orinoco cuarto propuesta de adecuación de la estructura organizacional y funcional para la nueva etapa de la Asamblea Nacional Constituyente es todo presidente la constituyente y constituyentes que estén de acuerdo con el orden del día aprobado aprobado compañeros afuera están unos trabajadores de PDVSA de ANZUATE la junta directiva pide a los constituyentes Mercedes Gutiérrez Marco Tulio Díaz Ángel Marcano Gerdul Gutiérrez y Sandra Nieves que se constituyan en comisión vayan a atender a los compañeros y nos rindan la información de lo que está ocurriendo con ellos Mercedes Gutiérrez Marco Tulio Díaz Ángel Marcano Gerdul Gutiérrez y Sandra Nieves por favor ¿Quién iba a Argentina? uno puede ir a Argentina que no va uno es a Macri nunca pues igual uno puede ir a Colombia que no va a ir a Santos ni a Duque ni a Uribe menos pues pero Colombia es otra cosa es otra cosa como puede ir a Uruguay como puede ir a a otro país clasificó a Argentina porque estaban preocupados Emilio Emilio como que va a Argentina clasificó a Argentina y Croacia ese grupo Emilio espero verte aplaudiendo así cuando los tiburones sean campeones primer punto el orden del día ciudadano secretario proyecto de acuerdo constituyente en rechazo a las injerencistas coercitivas y unilaterales sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios del gobierno democrático y constitucionalmente electo de la República Bolivariana de Venezuela es todo presidente gracias compañero secretario tiene la palabra constituyente Saúl Ortega recordemos que a propósito de estas sanciones unilaterales impuestas por la Unión Europea el gobierno venezolano emitió un comunicado en el cual rechaza rotundamente este tipo de imposiciones contra el gobierno venezolano destacan que la Unión Europea atenta contra la paz política de Venezuela al emigrar sus asuntos internos y empeñados en las medidas coercitivas que atenta contra la tranquilidad y el diálogo entre los y las venezolanas ciudadano presidente colegas constituyentes de verdad que resulta incomprensible una aberración de tal tamaño decidida por los cancilleres de los gobiernos de la derecha europea uno oye sanciones y cuando va al fondo que es grimen o el motivo es por haber realizado un proceso electoral eso no se comprende en ningún tipo de sociedad y de verdad que allí uno haría una reflexión Europa ha tenido líderes importantes incluso de la derecha que uno ha visto que han sido líderes que han tenido pues la digamos la postura política de hacer de Europa admirable y grande pero esta subordinación que uno observa de estos liderazgos mediocres de verdad que eso no se había visto todo por una subordinación con el amo del mundo la contradicción principal porque esto no viene de Europa esto viene una orden del imperio norteamericano que ha ido luchando y trabajando por mantener una hegemonía una especie de dominio sobre los pueblos y sobre las naciones contradicción por la cual nosotros tenemos que entender que no es nueva presidente nosotros tenemos como un pecado original la contradicción entre lo que se conoció como el monroísmo que no es del presidente Monroe eso ya venía incluso en los padres fundadores de los Estados Unidos en Adam en Hamilton ese concepto expansionista hegemónico que se hizo presente esa contradicción con el padre libertador se hizo presente con la toma que hicieron los patriotas del territorio de Florida y posteriormente incluso en el famoso incidente del barco que fue decomisado con armas para apoyar a el imperio español posteriormente se vuelve a reproducir en el congreso anfiteónico de Panamá o sea que en este tiempo y se ha reeditado porque bueno está en nuestra constitución construir un espacio de justicia y de derecho para nuestro pueblo decidir un camino como decidimos del socialismo por supuesto que nos ha arrimado la solidaridad y el apoyo de los trabajadores y de los pueblos oprimidos del mundo pero también el odio y el rencor de los poderosos que son los que se congregan en esta decisión que no es otra que seguir trabajando el bloqueo seguir trabajando las agresiones en el orden político en el orden diplomático en el orden económico e incluso han asomado hasta la agresión militar por eso debemos celebrar que recientemente celebramos un aniversario más de la batalla de Carabó allí estuvo desfilando algo que ellos le temen que es la unidad cívico-militar y la disposición de un pueblo de ser libre porque esto es lo que está en el fondo presidente no solamente debemos aprobar el acuerdo sino que debemos rechazar y llamar a nuestro pueblo a esa unidad cívico-militar porque es a lo que los poderosos le temen y de verdad que la vergüenza que produce Europa no tiene explicación porque esos gobiernos nos han callado frente a las masacres la violación de derechos humanos cometida por el imperialismo norteamericano da cosa ver que el Mediterráneo hoy es la fosa común más grande del mundo allí se ahogan diariamente cientos y miles de personas de Libia de Siria de Irak y por qué no hablar de la masacre del pueblo palestino donde Europa calla o lo que fue la masacre en Afganistán las invasiones la destrucción de lo que fue la antigua Yugoslavia lo que se conoció como la balcanización frente a eso calla estos gobiernos de la derecha europea por eso es que da vergüenza cuando esos países lo digo con franqueza cuando se empezó a construir la Unión Europea se hablaba de un polo independiente distinto a las imposiciones de Washington hoy vemos nosotros una subordinación ayecta pueril que no tiene justificaciones para las luchas que ha dado el pueblo europeo que se creció en la lucha antifascista contra contra Hitler y contra una concepción hegemónica hoy tenemos un Hitler peor eso es Donald Trump un criminal que incluso somete al propio pueblo de los Estados Unidos que es capaz de cruzar un muro frente al pueblo mexicano que es capaz de expulsar familias de los migrantes de los Estados Unidos de poner prisioneros y enjaular niños frente a eso ese liderazgo europeo calla y allí se refleja lo que es la complicidad de ese pobre liderazgo pero yo sueño con que algún día el pueblo europeo pase por encima y barra con esos gobiernos que lamentablemente hoy tiene Europa Europa merece un nuevo liderazgo merece una concepción distinta de la cooperación y el respeto en las relaciones internacionales por eso presidente creo que esta asamblea en nombre del soberano pueblo de Venezuela debe pronunciarse no solamente rechazar esas sanciones sino también respaldar a todos los compañeros que han sido mencionados en esas sanciones tanto de Europa como de los Estados Unidos incluyendo los presidentes usted creo que es un orgullo que encabece esa lista porque de verdad que de un gobierno opresor y criminal como el gobierno norteamericano de verdad que amigo no es muy bueno así que bienvenida a esas sanciones porque eso más bien debe ser un orgullo para un revolucionario para un luchador antiimperialista y vamos a darle un respaldo firme a los compañeros que aparecen en esa fulana lista es todo ciudadano presidente gracias querido compañero Saúl y en la palabra Jesús Pérez buenas tardes colegas constituyentes junta directiva ciudadano Diosdado Cabello Rondón presidente de nuestra asamblea nacional constituyente ciudadana Tania Díaz primera vicepresidenta de nuestra asamblea nacional constituyente compañero Elvius Amoroso segundo vicepresidente de nuestra asamblea nacional constituyente compañero Fidel Vázquez secretario de nuestra asamblea compañera amiga y camarada Carolis Pérez segunda secretaria de nuestra asamblea nosotros queremos comenzar quienes nos conocen saben que militamos de la poesía y queremos comenzar en defensa de la alegría haciendo unos breves versos para los compañeros y compañeras que han sido en términos nominales sancionados llevan con honor y alegría la condecoración que les hacen los enemigos que les ataquen las ratas nos hacen ganar confianza sabemos hoy que en sus pechos está comprobado que militan corazones camaradas y amigos queremos queremos dejar claro que como pueblo tenemos perfecta comprensión que estas sanciones no se están haciendo a hombres y mujeres ni a sus nombres esta es una más de las muchas que han venido en cadena luego de que se pretendiera nombrar al pueblo de venezuela como una amenaza luego del decreto de obama consecutivamente hemos visto un conjunto de acciones llamadas sanciones que si no estuviéramos conscientes de la mala intención que tienen podríamos calificarlas de risibles y ridículas pero sabemos que la intención de estos organismos que además no tienen competencia y del cual no formamos parte no es otra cosa que el de ahorcar y asfixiar al pueblo digno venezolano las sanciones no son para funcionarios las sanciones son para nuestro pueblo son unas sanciones que pretenden inoperativizar al estado venezolano como juventud nos preguntamos nosotros acá que hemos recibido de la mano del presidente Chávez y su historia del presidente Nicolás Maduro y su voluntad política la oportunidad de hacer política como jóvenes nos preguntamos con mucha fuerza como es que se nos sanciona por llamar a elecciones que dice la unión europea de un dictador en Brasil y nos lo preguntamos porque queremos hacer formas distintas de la política y estamos acá para construir un poder joven somos lo que la juventud puede y eso nos lo enseñó Hugo Chávez condenan nuestra elección y aplauden a los dictadores que traicionaron a un pueblo y a un líder en Brasil pero además ¿quién lo hace? ¿quién lo hace? quien se ha convertido hoy en otra cosa que las ruinas de un imperio decadente colonial dejaron de ser el actor principal del imperialismo para convertirse en un perro lacayo del imperialismo contemporáneo del norte eso es lo que hace hoy la unión europea y frente a eso nosotros tenemos el deber histórico como jóvenes formados en la revolución bolivariana de hacer un llamado a las juventudes del mundo a la juventud de la américa latina que conoció un hombre que nos planteó la integración latinoamericana pero también a la juventud europea a esa juventud que estamos seguros no comparte la posición ni gerencista de este organismo que ya ha caducado llamamos a la juventud venezolana a la juventud latinoamericana pero también a la juventud mundial a insurgir contra quienes no les representan y a ser partícipes de la política a cada uno y cada una de los hombres y mujeres de bien durante mucho tiempo en muchos espacios compañeros y compañeras lo hemos dicho y acá en este maravilloso espacio que nos ha visto por más de un año crecer como pueblo hecho poder constituyente y originario tenemos que cumplir este deber para aquellos que nos adversan enemigos de la bondad de la felicidad y de la alegría para los imperialistas de Europa y los del norte para nuestros enemigos pero también para los hombres y mujeres de bien que batallan en nuestras calles por mantener su dignidad los hombres y mujeres de Hugo Chávez decir hoy con fuerza desde este hemiciclo el último chavista y la última chavista no ha nacido ni nacerá porque aquí hay una asamblea nacional constituyente para defender que Hugo Chávez siga naciendo siempre en el corazón de los hombres y mujeres que creemos en la libertad de los pueblos están desfasados en tiempo se quedaron hace 200 años nosotros conquistamos nuestra libertad desde la espada de Bolívar y la tendremos siempre no nos las arrancarán nunca al pueblo venezolano con hidalguía con fuerza con optimismo decir que hoy estamos para hacer lo que el pueblo venezolano puede que es librar las batallas por vencer las dificultades al presidente Nicolás Maduro todo nuestro respaldo a su política exterior y cuente con la asamblea nacional constituyente para seguir defendiendo el legado bolivariano y el legado de nuestro presidente Hugo Chávez que viva la patria que viva la independencia que viva la soberanía abajo el imperialismo carajo muchas gracias 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 estas sanciones a las que rechazan en el día de hoy los constituyentes se refieren a altos funcionarios del gobierno venezolano que participaron en las elecciones presidenciales recientemente en nuestro país tiene la palabra el constituyente Frank Morales en este sentido el gobierno bolivariano rechazan estas acciones injerencistas de la unión europea destacan que reviste una violación al derecho internacional y al derecho humano de nuestro país a propósito de estas sanciones contra 11 funcionarios muy buenas tardes tenga la directiva de la honorable asamblea nacional constituyente nuestro presidente Diosdado Cabello nuestra primera vicepresidenta Tania Díaz nuestro segundo vicepresidente Elvis Amoroso nuestro secretario Fidel Ernesto Vázquez y nuestra subsecretaria Carolina Pérez reciban desde el fondo de mi corazón un fraternal saludo bolivariano revolucionario antiimperialista profunda e irreductiblemente chavista en esta segunda intervención ante este honorable cuerpo me ha tocado en los momentos de amenaza la primera de ellas fue la grosera amenaza del nuevo dictador del mundo Donald Adolf Hitler Trump y hablamos aquí y le dijimos que nosotros estamos dispuestos a defender este suelo sagrado de defender esta patria de defender este pueblo y hoy ante estas groseras sanciones carentes carentes de toda lógica como lo dijo nuestro camarada Saúl Ortega estamos aquí para darle una lección a estas personas a estos gobiernos a estos sistemas que nos quieren dar lecciones de democracia nos quieren dar lecciones de humildad nos quieren dar lecciones de derechos humanos nosotros decidimos desde 1998 ser un pueblo libre de ser protagonista y constructor de nuestro propio destino eso nos lo enseñó Chávez y nos dejó dentro de su legado cinco objetivos importantes que son los que están contenidos en el plan de la patria el primero de ellos es defender nuestra independencia y eso es lo que estamos haciendo aquí y por eso está esta asamblea nacional constituyente aquí y por eso está este pueblo presente aquí hoy en esta honorable asamblea nacional constituyente representada en cada uno de ustedes en cada uno de su rostro cada hombre y mujer de este pueblo está aquí defendiendo eso en segundo lugar para construir el socialismo bolivariano y chavista lleno de justicia y de igualdad social y eso no lo perdonan estos individuos ellos no perdonan que Chávez haya despertado la conciencia del pueblo en tercer lugar de hacer de este país un país potencia con el trabajo nuestro de cada uno de cada venezolano y cada venezolana tampoco perdonan eso tampoco perdonan la que se haya visibilizado a un pueblo que fue excluido durante 40 años y por eso esas sanciones que no tienen ningún sentido nos sancionan porque llamamos a elecciones libres universales y secretas para elegir las autoridades que nosotros queremos que nos gobiernen eso no lo soportan porque ellos no pueden hacer eso son pueblos subyugados viven imbuidos dentro de un consumismo extremo como hoy que el mundial de fútbol tiene nuestras mentes ocupadas y la de ellos hoy escribía nuestro presidente en un mensaje allí en instagram que decía que ese sueño que viven ahorita del mundial se ha olvidado de los niños presos de tronco se ha olvidado de la cantidad de inmigrantes de los países que ellos apoyan al hegemón para que haya guerra y para que saquen sus riquezas esa es una hipocresía bien grande no encuentran que hacer con los cientos miles y ya millones de inmigrantes que ellos mismos han causado por apoyar guerras que van en contra de la dignidad y de la soberanía de los pueblos y nos quieren venir a dar lecciones a nosotros nosotros que hemos construido una democracia plena donde participa el pueblo cada vez que llamamos a elecciones y va masivamente y nos apoya el pueblo porque hoy el 73% del pueblo venezolano rechaza esas sanciones injerencistas e inmorales de la unión europea y eso nos da fortaleza eso nos da fortaleza espiritual para seguir en la lucha y para seguir en el camino que chave nos trazó siguiendo el legado de Bolívar y de Chávez y de ahí nadie nos va a apartar porque nosotros decidimos ser libres soberanos e independientes y como dice un himno que muchos de los de aquí cantamos somos millones una sola voz y que hemos tomado la rienda de nuestra nación y eso nos convierte en un pueblo libre en revolución y de ahí nadie nos va a sacar por eso queridos camaradas constituyentes pido que aprobemos este acuerdo constituyente que le da una lección de dignidad a esos gobiernos injerencistas y la callo del imperio norteamericano Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre yo con la escalera cuando ya uno es una persona mayor tiene que andar poco a poco es por mi que bajo la escalera con cuidadito no es por nadie más tiene la palabra el diputado el constituyente Adán Áñez Batista es la participación de los constituyentes en rechazo a estas sanciones impuestas por la Unión Europea recordemos el primer punto del orden del día proyecto de acuerdo constituyente en rechazo a las injerencistas coercitivas y unilaterales sanciones impuestas por la Unión Europea funcionarios del gobierno democrático y constitucionalmente electo de la República Bolivariana de Venezuela va dentro de pocos minutos a hacer su intervención el constituyente Adán Áñez Batista compatriota presidente de la Asamblea Nacional constituyente y demás integrantes de esa directiva muchachas y muchachos todos constituyentes de esta constitución que ha marcado pauta en Venezuela para abrir camino de nuevo al proceso revolucionario que estamos tratando de forjar por el ejemplo que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Priga pueblo de Venezuela estamos ante una agresión acostumbrada por los imperios europeos y otros imperios pero particularmente por los imperios europeos y nosotros como pueblo hemos resistido hace muchos años recordemos a Guacaipuro y su resistencia contra el imperio español recordemos a Anasoli y su resistencia también contra el imperio español recordemos históricamente toda la actividad que tuvo que desarrollar Bolívar con Sucre con Miranda con José Félix Rivas para poder derrotar definitivamente al imperio español hace apenas dos días que estábamos conmemorando la gran batalla de Carabobo y esa batalla de Carabobo la vamos a volver a desarrollar para lograr conquistar definitivamente la independencia de Venezuela y su capacidad para producir transformaciones profundas en lo social en lo económico y en lo político pero también tenemos que recordar el esfuerzo que hizo Pío Tamayo un larense de excepción que representa a una generación de venezolanos y venezolanas que lucharon contra la dictadura de Pérez y Mérez pero principalmente contra la injerencia del imperialismo norteamericano y también la presencia de los imperios españoles y europeos del imperio español y de los europeos y hay un hecho histórico bien importante las potencias extranjeras comenzando el siglo pasado intentaron invadir Venezuela y se vinieron con unas cuantas embarcaciones para bloquearnos por deudas que tenía el Estado venezolano y allí Cipriano Castro los tildó como planta insolente esa planta insolente que hoy se pone de manifiesto con estas decisiones que ha tomado esa unión europea que es una verdadera escoria que es de verdad una amenaza para el mundo porque además de ser ella una amenaza está respaldando vergonzosamente al imperio al imperialismo norteamericano para tratar de acabar con todos los procesos revolucionarios que se están dando en el mundo por cierto que Cipriano Castro tomó una medida que en algo se parece a la medida que ha estado tomando nuestro presidente Maduro y es abrir la posibilidad de unir al pueblo dio libertad a unos cuantos presos entre ellos al famoso Mocho Hernández opositor a Castro sin embargo cuando supo la causa el Mocho Hernández salió de las catacumbas de la prisión gritando viva Venezuela fuera la injerencia extranjera y vamos a luchar juntos para evitar que nos invadan los europeos ese ejemplo esa acción dirigida a conservar la independencia de Venezuela a garantizar un verdadero proceso revolucionario tenemos que seguirla nosotros porque además ahora además de ese ejemplo y el ejemplo de Bolívar de los libertadores y de Ezequiel Zamora está también muy vigente todavía el gran ejemplo de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría él está presente él está presente en esta asamblea nacional constituyente él está presente en cada sitio de Venezuela él tiene que estar presente en nuestra VJ en el pueblo patriótico él tiene que estar presente en todas las acciones que vamos a desarrollar y esta asamblea nacional constituyente es un grupo bien importante una agrupación importante de chavistas bolivarianos revolucionarios dispuestos a dar la vida por la patria fuera Europa fuera los Estados Unidos vamos por la independencia vamos por la patria jóvenes mujeres personas con discapacidad adultos mayores nos unimos todos para lograr un triunfo definitivo para Venezuela viva Venezuela viva la patria viva Chávez viva Bolívar la patria sigue gracias camarada es la enérgica participación del constituyente Adán Áñez Batista en rechazo a esta medida unilateral de la Unión Europea que ejerce nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos destacábamos que el gobierno de nuestro país rechazó estas medidas también mediante un comunicado alegando que esta agresión continuada injerencista de la Unión Europea constituye una intromisión a los asuntos soberanos de nuestro país además agrega que adopta medidas restrictivas contrarias al derecho internacional luchador revolucionario bolivariano agradecemos su intervención tiene la palabra el diputado Argenis Aldazoro perdón constituyente perdóname que me equivoque aquí Argenis Aldazoro destacaban que estas medidas también prepárenos que por aquí vamos a pasar todos y cada uno los constituyentes y la constituyente de los altos funcionarios del Estado venezolano aprobada recientemente el Consejo de Asuntos Exteriores esos son tesoros escondidos que están ahí son tesoros escondidos que tenemos allí de oradores bueno buenas tardes un saludo a todo el pueblo de Venezuela un saludo a la Junta Directiva al camarada a Diosado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a nuestra Vicepresidenta Tania Díaz a nuestro Vicepresidente Elia Moroso a nuestro Secretario Fidel y a nuestra Subsecretaria Carolis saludo a toda Venezuela un saludo a nuestro bloque parlamentario de Varinas un saludo a todos y todas desde la tierra de Varinas de la tierra del comandante Hugo Rafael Chávez Fría del gigante de Venezuela una vez más hay que denunciar a la Unión Europea a los gobiernos de la derecha al imperialismo porque están atentas contra la paz en Venezuela esas decisiones que han tomado y que seguirán tomando porque nosotros seguiremos nuestro rumbo seguiremos avanzando tendrán que tomar muchas decisiones pero atentan contra nuestra paz y hay que denunciarlo en todas las instancias la Unión Europea actúa por órdenes del imperio de Donald Trump a raíz de la oposición venezolana que se desplega por todo el mundo para pedir sanciones contra Venezuela esto es insólito y eso hay que seguirlo denunciando porque la oposición venezolana quiere conquistar otra vez el poder por la vía de la fuerza porque no puede con el apoyo popular porque no puede con el apoyo del pueblo venezolano el pueblo venezolano quiere socialismo quiere la revolución quiere paz y quiere continuar avanzando con la mayor inclusión que pueda haber en la historia del mundo como la que hemos tenido aquí en Venezuela gracias a Chávez y gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro pero le digo algo no volverán hagan lo que hagan no volverán es insólito de verdad que se subordine la Unión Europea y pierda su potestad subordinándose al imperio sancionando a camaradas honestos trabajadores del pueblo humilde que luchan día a día por nuestra Venezuela por organizar unas elecciones libres universales democráticas secretas que locura es esa como dijo el camarada Chuy y porque no sancionan a los dictadores yo creo que nosotros aquí y con el permiso del presidente deberíamos darle un minuto de aplauso a los camaradas sancionados porque es un orgullo para nosotros que la derecha nos sancione porque creo que lo estamos haciendo bien estamos en el camino del bien de la revolución y con el permiso Gracias, camarada. Gracias, camarada. La que sean necesarias con el mejor CNE del mundo para garantizar y consolidar la democracia participativa, protagónica, para consolidar el poder popular, la comuna, los consejos comunales. Entonces, preparen las sanciones que quieran, pero seguiremos avanzando. Haremos irreversible el proceso revolucionario. Lograremos consolidar el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Hay que respaldar, y respaldamos aquí rotundamente, el comunicado oficial de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, de ayer de 25 de junio, donde rechaza el intervencionismo y la injerencia de la Unión Europea contra la voluntad del pueblo venezolano. Tenemos un comunicado oficial que le seguimos diciendo al mundo que respeten a Venezuela, que dejen a Venezuela avanzar con las decisiones que toma el pueblo. Le decimos también a ellos que continúen con su doble discurso, porque tienen un doble discurso. Nos sancionan a nosotros, porque Venezuela es soberana, pero se quedan callados alrededor de lo que pasa en su territorio, como lo que ocurre en Libia, en Irán, en Siria, en Afganistán. En esos países donde el imperio y la derecha violan los derechos humanos, pero ahí se quedan callados ellos, porque son gobiernos aliados a ellos. O lo que ocurre en nuestra América, como Nicaragua, Brasil, Honduras, Argentina, Colombia, también se hacen de la vista gorda. Solamente le interesa a Venezuela porque somos soberanos y porque estamos avanzando. Les recuerdo algo a ellos, un refrán que se ha hecho muy popular en el mundo. El que se mete con Chávez se seca y se van a secar si se siguen metiendo con nuestra revolución, con Venezuela, con Maduro y con Chávez. Venezuela no está sola, tiene el apoyo de los pueblos del mundo, tiene el apoyo de la mayoría de los gobiernos del mundo. Y nosotros, como nos enseñó Bolívar, como nos enseñó Chávez, respetamos la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, le exigimos que respeten a Venezuela. Somos un país que no sancionamos a nadie, que hemos recibido a todo el mundo a Venezuela. A todos los ciudadanos que han querido venir a Venezuela, los hemos recibido con amor. Les hemos dado el apoyo, les hemos prestado para que se desarrollen económicamente, felizmente, familiarmente. Mientras que a nosotros nos sancionan, nosotros aquí lo recibimos. Y seguiremos con los brazos abiertos, con el amor revolucionario, de seguir apoyando a todo aquel que crea en el humanismo, que crea en el socialismo. Seguimos incluyendo al que tengamos que incluir. Les recuerdo que somos un país antiimperialista. Y lucharemos contra toda forma de imperialismo, porque somos soberanos. Y seguiremos avanzando en la construcción de nuestro socialismo en paz. Y nuestro presidente Maduro, hombre humilde, obrero, constructor de victoria, hombre de paz, garantiza la continuación del legado del comandante Chávez, de hacer irreversible nuestra revolución, con el apoyo del pueblo venezolano, con el apoyo de las mujeres, con el apoyo de los jóvenes, con el apoyo de los campesinos, con el apoyo de las personas con discapacidad, con los adultos mayores, con los trabajadores, con las comunas, con los consejos comunales, con nuestras fuerzas armadas bolivarianas, es decir, con Raimundo y todo el mundo. Y como el nuevo presidente de la República lo dice, así el petróleo llega a cero, nuestra inversión social continúa para seguir haciendo visible a lo que eran invisibles, para seguir incluyendo a lo que no estaban incluidos, para seguir avanzando en la construcción del industrialismo, para garantizar todos los logros de la revolución, como la protección social que tenemos hoy en día, a través del Cane de la Patria, a través de todos los programas sociales que nuestro presidente Maduro y con las grandes misiones y las microemisiones seguir avanzando. y seguiremos construyendo lo que tengamos que construir. esta semana el vicepresidente de Norteamérica inicia una visita a Ecuador y a Brasil para seguir presionándolo a ellos que no hagan presión a Venezuela. Pues le digo, visite al que tengan que visitar, reúnase con quien tengan que reunirse, emitas las sanciones que quieran emitir. Pero Venezuela seguirá rumbo porque los venezolanos y las venezolanas no nos arrodillamos. Tenemos sangre de libertadores, tenemos la valentía y la moral de Bolívar, tenemos la fuerza y el espíritu de Chávez. Por lo tanto, camarada constituyente, les pido con el amor revolucionario que respaldemos este proyecto de acuerdo para seguir avanzando. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Muchas gracias. Ahora la intervención de Algenis Aldazoro, constituyente que también rechaza estas sanciones impuestas por el bloque de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. A los constituyentes que han tomado hecho uso de la palabra aquí. y qué bonito escuchar esos discursos, ¿no? Esos discursos están ahí. Lo que hay que ponerlos aquí. Miren. Les va a hablar un sancionado. Les va a hablar un sancionado, si me permiten un momentico nada más. Sí, sancionado según ellos. Miren. No olvidemos de dónde viene esto. ¿Quién solicita las sanciones? No es que la Unión Europea ya por decisión propia o por sólo una orden de Estados Unidos saca, emite unas locuras como las que ha venido sacando. Hay un grupo de venezolanos que dicen llamarse venezolanos que andan dando la vuelta al mundo solicitando sanciones contra este país. No es contra Diosdado Cabello porque yo no tengo cuenta en ninguna parte del mundo. Pero en ninguna parte del mundo. Ni una. Aquí en Venezuela nada más. No es. Porque ellos ponen en sus sanciones se congelan las cuentas. ¿Qué cuentan? Bien bueno que a él si le dijo a una señora de esta del Parlamento Europeo o de la Unión Europea que agarrarán esa plata para atender a los refugiados que vienen huyendo de la guerra y que en esos países los devuelven al mar para que se ahoguen. Ahí está el origen. Un grupo de venezolanos que no pudiendo por la vía de ganar elecciones se van al mundo a solicitar sanciones contra nuestro país. Y nuestro pueblo y ahí viene la pelea de nosotros en la calle. Nuestro pueblo tiene que estar muy claro que cuando va a comprar una medicina y no la encuentra tiene que ver con la solicitud de sanciones que han hecho estos venezolanos fuera de Venezuela. Se dan hasta el tupe de sacar listas adelantadas ellos porque ellos saben quiénes son. Tienen amigos ahí sus amigos están gobernando el mundo allá aquí no. Aquí está gobernando la revolución bolivariana. Aquí no. Ellos no sé quién les habrá dicho que será muy fácil salir de la revolución bolivariana y que ellos van a gobernar este país como que aquí no hubiera pasado nada. No sé quién les dijo esa mentira. Y uno puede determinar que todo está basado en chismes cuando las vocerías de la Unión Europea incluidas unas que andan por aquí ahorita por Brasil dicen por ejemplo que Jesús Suárez Churio es comandante de la Guardia Nacional bolivariana. Eso es un chisme y no escucharon bien no tomaron nota no tomaron nota. Por ejemplo que la fiscal Harrington fue electa por esta Asamblea Nacional constituyente o por ejemplo asumir como como una razón para sancionar a Freddy Bernal porque es el jefe de los CLAC o a Delsi Rodríguez que ellos se han cansado de decir que esta Asamblea Nacional constituyente no existe y la sancionan por haber sido presidente de la Asamblea Nacional constituyente. Cosas, ¿no? Cosas. A mí en verdad yo no soy el sancionado lo que está sancionado es el mazo. Claro porque ellos dicen que es porque se utilizan los medios de comunicación para hacerle bullying a la derecha venezolana. Nosotros no inventamos nada ahí nosotros solo ponemos lo que ellos dicen que no lo saca más nadie ah bueno esa es otra cosa. Pero se van por el mundo estos venezolanos desesperados y el mensaje es contra ellos en verdad o a ellos o a ellos ni los que están por fuera llevando chismes llorando chuleándose a medio mundo ni los que participaron en elecciones que son parte del mismo juego ni los que llamaron a la abstención van a gobernar este país más nunca. Pueden venir las sanciones que quieran tendría que surgir una nueva oposición en Venezuela que le hable con la verdad al país para que pueda gobernar este país. mientras tanto será revolución bolivariana revolución bolivariana revolución bolivariana revolución bolivariana revolución bolivariana ya alguien muy cercano a ellos les dijo que nosotros no nos íbamos a rendir está muy claro nosotros no nos vamos a rendir no tenemos muchas razones para no hacerlo la principal de ellas es que tenemos la razón esa es la principal de ellas si ellos ganaran una elección presidencial ya veremos nosotros como hacemos ellos ganaron una elección ahora el país y el mundo debería darse cuenta como son ellos gobernando ganaron la asamblea nacional de aquí de Venezuela y la destrozaron imagínense gobernando este país los destroza o los estados donde ellos han gobernado son unos inectos son unos inectos pero van a seguir atacándonos y van a seguir viniendo sanciones sanciones no hay intentos de sanciones porque en verdad no sanciona quien quiere sino quien puede y moralmente ellos están descalificados para sancionar a ninguno de los compañeros que están siendo nombrados ahí no tienen con qué nuestra solidaridad a cada uno de ellos ahí está Colombia Colombia uno sé hoy las noticias ven cascos blancos de Argentina llegan a Colombia para atender a los refugiados venezolanos carajo Colombia es el país del mundo campeón mundial en desplazados más de 7 millones de desplazados más de 7 millones de desplazados tiene Colombia que los atiendan a ellos pues Colombia no Colombia es un país sin patria invadido invadido por los gringos ahora por la OTAN y ahora le está entrando a Argentina y la droga acaba de subir a 216 mil hectáreas de droga cultivada en Colombia y no solo que subió esa cantidad sino que la cantidad de droga producida por hectárea también aumentó son más eficientes pues cuando a Santos le preguntaron dijo bueno que creen ellos que vamos a acabar con el negocio de una vez esa fue su respuesta porque eso es un negocio para ellos la droga ¿ves? y Venezuela es un obstáculo para ellos Venezuela es un obstáculo para ellos porque les saldría muchísimo más barato pasar su droga por Venezuela que sacarla por donde la están sacando sería mucho más fácil para ellos por eso es que somos un inconveniente geopolítico pues es geoestratégico para ellos necesitan tener aquí en Venezuela a quien le permita que el tráfico del mayor productor de droga al mayor consumidor de droga se haga sin ningún inconveniente la revolución bolivariana no le ha permitido eso por eso nos atacan desde cualquier ángulo no le ha permitido eso ni se lo vamos a permitir que nos van a amenazar algunos de los que estamos aquí nos vamos a Adán Adán el más joven que habló hoy ¿tú te vas a rendir hermano? nunca este hombre venezolano aquí se paró es vocero de un pueblo y fue muy claro y desde el más joven hasta el más viejito nosotros estaremos defendiendo esta patria si alguno de ustedes Darío Darío es un sancionado Darío a Darío le quitaron las cuentas que tiene en Canadá en Estados Unidos ¿dónde más Darío? en Panamá ¿y la Unión Europea no te metió? estos dos que están aquí también están sancionados Tania y y Elvis ¿quién más? Caroli por favor Caroli ah las villas que tiene allá Fidel no te hagas el loco Fidel que también caíste en esa redada Pedro también está Pedro Escarra no está aquí también está cualquiera de nosotros puede serlo cualquiera de nosotros porque es un imperio desesperado es un imperio desesperado nosotros estamos obligados por eso es que tenemos que estar más unidos cada vez más unidos enteramente unidos vamos a enfrentar esto juntos es la única manera de salir victorioso y no solo salir victorioso por nosotros sino victorioso por los que vienen desde los 30 o 40 años eso es más importante victorioso hoy garantiza que ellos no volverán aquí a gobernar este país más nunca victorioso hoy y tenemos que hacerlo nosotros unidos unidos yo le pido al y es verdad miren alguien habló aquí Frank Frank Morales habló del mundial de fútbol el mundial de fútbol sirve para todo sirve para todo agnesia selectiva no pasa nada en el mundo solo pasa en Venezuela en este mes se vienen para acá para Venezuela de la unión europea por allá por Brasil o se vienen de Argentina para Venezuela o la unión europea sanciona pero nadie se acuerda de Trump con los niños presos nadie nadie comenta nada aprovecha Macri para meter el fondo monetario internacional hasta el fondo en Argentina entregar entregar a Argentina al fondo monetario internacional se olvidan de los falsos positivos de Colombia se olvidan del dictador Temer de los asesinados todos los días en México todos los días eso no es noticia noticia que en Venezuela una caja de clac le faltaban dos 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 paquetes de arroz un paquete de arroz eso si es una noticia y le da la vuelta al mundo creo que debemos darnos cuenta donde estamos creo que estamos nos dimos cuenta pero no nos faltaría la estrategia perfecta para ganar esta batalla y toda estrategia perfecta pasa por la unidad de las fuerzas revolucionarias unión ante cualquier circunstancia la jefatura del hermano presidente y ahora esta asamblea se va para la calle se va para la calle vamos a aprovechar además que el presidente dijo no hace falta en verdad miren quieren ver como gobierna esta derecha vean las matas de Chaguaramo de aquí de este espacio la dejaron perder que desastre se robaron hasta las manillas de los baños porque son de bronce me imagino se la robaron que diputado de ese adeco copellano primera justicia la tendrá en los bolsillos o en su casa Dios mío se la robaron entonces a esta instalación que es patrimonio de este país hay que cuidarla hay que meterle la mano para que nuestros niños nuestros nietos allá bien lejos pasen por aquí algún día y aquí se hizo la primera asamblea nacional constituyente del año 99 y la del año 2017 y recordar la historia y recordar el salón elíptico aquí se hizo un trabajo el que tenga ojos que vea pues los diputados que fueron de la asamblea nacional si si no se recuperó se recuperaron todos los espacios y los salones para que vengan estos delincuentes a tirar todo por la borda porque no le importa más nada sino la plata compañero constituyente si usted es tan amable señor secretario por favor lea el acuerdo o es va a leer caroli la sancionada caroli por favor república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente acuerdo constituyente en rechazo a las injerencistas coercitivas y unilaterales sanciones impuestas por la unión europea a funcionarias y funcionarios del gobierno democrático y constitucionalmente electo de la república bolivariana de venezuela la asamblea nacional constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicadas en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela número 6.323 extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017 considerando que el consejo de asuntos exteriores de la unión europea ha adoptado un conjunto de nuevas sanciones contra 11 funcionarios del estado venezolano las cuales se constituyen en flagrantes violaciones al derecho internacional y son muestra de la sistemática agresión contra la paz la independencia la soberanía y la autodeterminación de la república bolivariana de venezuela considerando que esta nueva acción de la unión europea subordinada a los intereses del gobierno de donald trump se constituye en unilateral ilegal e inmoral fórmula diseñada y ejecutada desde los poderes mundiales coaligada con gobiernos de derecha en la región para destruir la paz la estabilidad la democracia y las instituciones de la república bolivariana de venezuela considerando que esta nueva afrenta contra la patria de simón bolívar es violatoria del derecho internacional de la carta de las naciones unidas del principio de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos así como del elemental valor de coexistencia pacífica y respeto de los pueblos como partes de los axiomas que constituyen nuestra venezolanidad considerando que de manera categórica la comunidad internacional así como diversos intelectuales en el mundo han rechazado esta postura arrogante e injerencista de agresiones sistemáticas contra la república bolivariana de venezuela desconocedoras de una realidad mundial que privilegia el multilateralismo el diálogo y la resolución pacífica de controversias considerando que la república bolivariana de venezuela es sometida a estas sistemáticas afrentas por el único hecho de ser ejemplo del desarrollo de un modelo democrático participativo y protagónico para llevar a cabo un proceso de transformación pacífico tal como hemos consolidado de manera libre soberana incuestionable y transparente en 24 procesos electorales siendo siendo el más reciente la elección del presidente de la república el pasado 20 de mayo considerando que estamos conscientes como hijos e hijas del padre libertador simón bolívar que estas acciones inmorales tienen tras de sí el objetivo de hacerse con las riquezas estratégicas que posee la república bolivariana de venezuela destruyendo un estado soberano que se ha erigido en ejemplo regional y mundial de dignidad promotora de la libertad la independencia la paz la solidaridad el bien común la integridad territorial la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones procurando asegurar el derecho a la vida al trabajo a la cultura a la educación a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna promoviendo la cooperación pacífica entre las naciones e impulsando y consolidando la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos tal como lo expone el preámbulo de nuestra carta fundamental la constitución de la república bolivariana de venezuela acuerda primero rechazar de manera categórica como poder constituyente originario y soberano las más recientes ilegales e inmorales sanciones de la unión europea en contra del pueblo y las instituciones democráticas de la república bolivariana de venezuela siendo violatorias del derecho internacional la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los estados segundo reiterar la responsabilidad de factores de la oposición quienes aún en conocimiento de las consecuencias de estas agresiones en contra del pueblo venezolano de la paz y la estabilidad de la nación estimulan nacional e internacionalmente la asfixia de nuestro país impidiendo la adquisición de bienes y servicios prioritarios como alimentos y medicinas con el firme propósito de destruir venezuela para beneficiar bastardos intereses económicos y políticos imperiales tercero respaldar y acompañar desde esta asamblea nacional constituyente las acciones que acometa el ciudadano presidente de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe de las fuerzas de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros en defensa de la paz la soberanía la estabilidad republicana y en contra de cualquier amenaza que pretenda alterar nuestra independencia ganada en unión cívico-militar en el glorioso campo de Carabobo el 24 de junio de 1821 cuarto reiterar a la unión europea nuestra indeclinable determinación en defender nuestra soberanía y autodeterminación cimentada bajo un modelo democrático participativo y protagónico que no será frenado por acción o amenaza alguna que pretenda alterar los intereses del pueblo de la república bolivariana de venezuela quinto ratificar desde esta asamblea nacional constituyente nuestra determinación de trabajar por la paz y la defensa de nuestra estabilidad democracia e instituciones como fórmula pacífica para dirimir controversias y legar a las futuras generaciones una nación verdaderamente libre y soberana donde reinen los valores bolivarianos de la igualdad y la justicia social para nuestro pueblo que guiaron el accionar político del padre libertador simón bolívar y del comandante hugo chávez frías sexto publiques el presente acuerdo constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional constituyente del palacio federal legislativo en caracas a los 26 días del mes de junio de 2018 año 208 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana cúmplase dios dado cabello rondón presidente tania valentina díaz primera vicepresidenta eduardo amoroso segundo vicepresidente fidel ernesto vázquez secretario carolis elena pérez gonzález subsecretaria es todo en consideración los constituyentes de la humanidad de la costumbre aprobado suena los secretarios comunicación del ya va un momento un momento un momento porque nosotros vamos a aprobar este acuerdo pero yo quiero enviarle una carta firmada por esta presidencia a cada embajador de estos insolentes países enviándole el acuerdo aprobado en esta asamblea nacional como respuesta soberana de nuestra posición política independiente libre se la enviamos vamos a ver qué respuesta dan ellos en su insolencia gracias compañero siguiente punto por favor comunicación del ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros dirigido al presidente y demás miembros de esta asamblea nacional constituyente es todo presidente por favor vamos a dar lectura a la comunicación enviada por el compañero presidente ciudadano diosdado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente con la seguridad que vamos a incrementar la eficiencia y consolidar la construcción del socialismo bolivariano invocando las palabras de nuestro comandante eterno hugo chávez abro comillas la revolución llegó a este país para cambiarlo a fondo hasta el alma hasta la médula cierro comillas tengo a honra dirigirme a usted en la oportunidad de enviarle un cordial saludo patriótico y revolucionario tengo a bien dirigirme a usted tomando en consideración que han presentado la renuncia cuatro miembros del directorio del banco central de venezuela en atención a ello con la finalidad de contribuir a garantizar el cumplimiento de los objetivos del banco central de venezuela se hace necesario la continuidad en la gestión del mismo en virtud de la ejecución de las políticas decisiones y acuerdos de dicho directorio en este sentido procedo a solicitar de sus buenos oficios para que la asamblea nacional constituyente convoque al comité de evaluación y méritos en el marco de los parámetros previstos en el artículo 17 del decreto con rango valor y fuerza de ley de reforma parcial de la ley del banco central de venezuela para completar las vacantes del mencionado directorio por parte del ejecutivo nacional designo ante este comité de evaluación y méritos al ciudadano Osvaldo Pérez Cuevas titular de la cédula de identidad 14.310.920 y el ciudadano Javier Fernando León Anchustegui titular de la cédula de identidad 17.388.892 y como representante del consejo de vicepresidentes del consejo de ministros al ciudadano José Lid de la Trinidad Ramírez Camacho titular de la cédula de identidad 17.664.322 sin otro particular al cual hacer referencia y reiterándole nuestras muestras de estima y consideración se suscribe Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela es todo gracias compañera Caroli compañero secretario por favor de la lectura del artículo 15 de la ley del Banco Central de Venezuela artículo 17 el presidente o presidenta de la República 15 15 el 17 perdón 17 artículo 17 el presidente o presidenta de la República deberá conformar el comité de evaluación de méritos y credenciales encargado de verificar y evaluar las credenciales y los requisitos de idoneidad de los candidatos y candidatas al directorio dicho comité estará integrado por dos representantes electos por la asamblea nacional constituyente dos representantes designados por el presidente de la república y un o una representante designado por el consejo de vicepresidentes del consejo de ministros el comité de evaluaciones de méritos y credenciales en su procedimiento público deberá cumplir por lo menos las siguientes etapas uno elaborar la lista de candidatos y candidatas elegibles en la cual deberá haber por lo menos el triple de los cargos vacantes dos recabar información de cada candidato o candidata mediante una hoja de vida que permita verificar de manera clara e inequívoca el cumplimiento de los requisitos para el cargo y detectar posibles conflictos de intereses que interfieran con el cumplimiento de la función y tres publicar un resumen de la hoja de vida de los candidatos y candidatas en por lo menos un diario de circulación nacional dentro de un laxo de 10 días hábiles posterior a la fecha de cierre del proceso de postulación es todo compatriota presidente gracias compañero en consideración tiene la palabra la constituyente Maralis Pérez Marcano es la intervención en torno subsedes constituyentes de bajo en el segundo punto de orden buen día es una publicación enviada por el presidente de la república bolivariana de venezuela en la cual solicita crear una comisión para escoger a los cuatro nuevos miembros de la dirección del banco central de venezuela quienes presentaron recientemente sus denuncias en estos momentos la constituyente ante todo nuestro saludo fraterno y revolucionario a nuestra directiva de la asamblea nacional nuestro presidente nuestra primera vicepresidenta nuestro segundo vicepresidente y a nuestro secretario y a todas ustedes nuestros constituyentes vaya también mi saludo fraterno y revolucionario la en atención a la solicitud de nuestro ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros la plenaria de los presidentes y vicepresidentes de comisiones junto con la representación del bloque de los constituyentes estadales hicimos una asamblea de participación democrática para postular a estas vacantes que nos solicita cubrir el presidente de la república y en ese sentido fueron postulados dos compatriotas constituyentes el compatriota Jesús Faría y el compatriota Orlando Camacho quiero destacar quiero destacar y felicitar ahí la amplitud la participación fraterna de todos los constituyentes y las constituyentes presentes en esa reunión las postulaciones abiertas que cada uno pudo hacer y en ese sentido pues la selección que se hizo para postular a estos compatriotas ante esta honorable plenaria de la asamblea nacional constituyente me corresponde a mí el honor de presentar a nuestro compatriota Jesús Faría indudablemente que la funcione de la cual me siento sumamente contenta y honrada en en designar en postular ante ustedes al compatriota constituyente Jesús Faría indudablemente que las funciones de gran significación económica que cumple el Banco Central de Venezuela todos sabemos que tiene que ver con definiciones de políticas monetarias políticas que tienen que ver con la reserva internacional políticas de cambio monetario de tal manera de que en ese marco de definición de política que tiene este importante ente del poder público nacional indudablemente que la experiencia de nuestro constituyente Jesús Faría economista que cursó estudios universitarios en la universidad de berlín alemania cursó estudios de posgrado en la universidad central de venezuela y también en ciudades de alemania pero además todos sabemos que fue vicepresidente de la comisión de economía de la asamblea nacional durante el periodo 2011 2015 y el compatriota también además durante siete años estuvo como investigador en el banco central de venezuela es decir no es una institución para nada extraña para el compatriota Jesús Faría es un docente ha sido docente de la universidad central de venezuela y todos sabemos pues que tiene una amplia experiencia además de haber sido ministro de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en el campo de economía y las inversiones en materia de inversiones de tal manera que esa amplia experiencia del compatriota Jesús Faría lo hace acreedor de nuestra confianza para ser uno de los representantes de nuestra asamblea nacional constituyente ante ese honorable cuerpo público creemos también que la la participación política el compromiso político con el pueblo de venezuela con la revolución bolivariana todos conocen a Jesús Faría en ese campo más de 25 años de militancia antiimperialista anticapitalista comprometida con su pueblo desde su juventud en el partido comunista de venezuela pero hoy tenemos el honor también de decir que el compatriota se incorporó a las filas del partido socialista unido de venezuela donde justamente su experiencia su compromiso lo elevó a ser hoy miembro de la dirección nacional del partido socialista de venezuela de tal manera que estamos aquí postulando ante ustedes a un compatriota no solamente de un una gran experticia en materia de economía y de política económica internacional sino también que estamos postulando ante ustedes a un venezolano de un gran compromiso con la patria a un gran venezolano de un gran compromiso con su pueblo a un gran venezolano que de manera firme a lo largo de su vida ha demostrado su carácter profundamente antiimperialista y profundamente luchador por el socialismo ¡Viva la patria! es todo compatriota gracias querida María Elis en virtud de la carta enviada por el compañero presidente nosotros estamos hoy es para conformar el comité de postulaciones que va a recibir las credenciales para evaluar de evaluación y méritos es el término adecuado según me dice Gladys Requera que lo va a decir ahora desde aquí arriba le toca a Gladys Requera constituyente por favor reiteramos que en vista de la renuncia presentada por cuatro integrantes en la dirección del Banco Central de Venezuela entonces el presidente de la República Bolivariana de Venezuela convoca ante la Asamblea Nacional Constituyente la instalación de un comité de evaluación y méritos conforme al artículo 17 de la reforma parcial del Banco Central de Venezuela en el que se escogerían entonces estos nuevos integrantes de la dirección de esta entidad bancaria venezolana primer postulado entonces para esta entidad sería Jesús Farias vamos a escuchar a Gladys Requera yo tengo mi gaverita de refresco aquí entonces él se está asegurando de que me hayan puesto la gaverita bueno muy buenas tardes tengan todos y todas compatriotas constituyentes de esta patria saludo especialísimo a la junta directiva de la asamblea nacional constituyente su presidente novísimo presidente Diosdado Cabello Rondón y por supuesto los camaradas Tania y Elvis primera y segundo vicepresidente respectivamente y el equipo de la secretaría que lideran Fidel y Carolis Pérez agradecer la oportunidad de conversar un ratito en este breve tiempo que vamos a estar aquí yo quiero compartir con ustedes con nuestro pueblo de Venezuela para que vaya llevando el hilo de lo que está ocurriendo en la asamblea nacional constituyente tenemos que comunicarnos pedagógicamente con nuestro pueblo precisamente para que no ocurra que se desvirtúe con la derecha venezolana que está atacando a la asamblea nacional constituyente se desvirtúe el rol que nosotros jugamos aquí y cabe destacar que el presidente Nicolás Maduro con el oficio que ha enviado hoy a esta sesión dirigido al presidente de la plenipotenciaria asamblea nacional constituyente está invocando el poder constituyente del pueblo está activando el rol plenipotenciario de esta asamblea precisamente es un ha venido el presidente Nicolás Maduro haciendo propuestas de proyectos de leyes constituyentes también ha hecho propuestas de decretos y ha hecho propuestas de políticas que podemos impulsar nosotros desde aquí de manera que está jugando su rol en pleno uso de sus facultades legales y constitucionales y en este momento a partir del artículo 16 en concordancia con el artículo 17 del decreto con rango valor y fuerza de ley de reforma del Banco Central de Venezuela precisamente nos está solicitando que postulemos a dos constituyentes para formar parte del comité de evaluación y méritos que es un paso previo a la designación del directorio del Banco Central de Venezuela algunos cargos de ese directorio son sometidos a una especie de concurso público establecido en la ley del Banco Central de Venezuela allí se establecen un conjunto de requisitos y ese comité de evaluación precisamente va junto con los que ya designó el presidente de la república porque está facultado para ello como es los dos que designó y el que designó uno creo y los que designó el consejo de vicepresidentes del consejo de ministros uno del consejo de vicepresidentes y dos del presidente de la república y ahora se deciden estos dos que como ustedes saben la ley establece que la asamblea nacional los designa pero ya todo el pueblo de Venezuela sabe que esta es una asamblea nacional en desacato como todos los días lo ve el pueblo de Venezuela esa asamblea no está facultada porque llegó a la nada a la inexistencia malmente podemos nosotros invocar poderes de quien no ha sabido hacer nada con el poder que tuvo una vez que el pueblo le dio un sector del pueblo de Venezuela y defraudó a quienes depositaron la confianza para que ellos tuvieran la mayoría que tuvieron en esa asamblea nacional en consecuencia está activado el escudo protector del pueblo de Venezuela y el escudo protector del pueblo de Venezuela es la asamblea nacional constituyente y está activado el escudo protector del estado venezolano del gobierno de la república bolivariana de Venezuela y en consecuencia así actuamos sin ningún pururito estamos conscientes del rol histórico que estamos jugando y aquí estamos hoy pues respondiendo a una comunicación que legalmente ha emitido el presidente Nicolás Maduro y dando respuesta postulando a dos compatriotas como lo ha señalado la camarada Mareli Pérez Marcano por supuesto saludar esta postulación que se ha hecho de los dos compañeros Jesús Faría y Orlando Camacho Jesús Faría toda la trayectoria la ha indicado aquí Mareli Pérez Marcano nadie puede dudar del compromiso y de además de la experticia en el tema para evaluar para evaluar unas credenciales para evaluar si cumplen con los requisitos para luego ir a un concurso para ser parte de ese consejo directivo es una tarea expedita está enmarcada dentro de la ley y bueno los dos compañeros igualmente que Orlando Camacho un joven empresario abogado que ha asumido el rol de constituyente uno de los empresarios que cree en Venezuela uno de los empresarios que cree en nuestro pueblo experto en temas industriales además es el vicepresidente de la comisión de economía de esta plenipotencial asamblea nacional constituyente así que tiene todo el perfil que requiere para hacer el trabajo que demanda este comité de evaluación y de méritos previo paso previo a la conformación del consejo directivo del banco central de Venezuela ahí está en evidencia el compromiso del presidente Nicolás Maduro con lo que es el nuevo comienzo lo que significa la tarea económica y por supuesto las tareas que tienen que ver con la macroeconomía son fundamentales hoy y el banco central de Venezuela de acuerdo como lo señala él en su propio oficio nos está indicando la esperanza que tiene en este nuevo tiempo y la esperanza que tiene en este cuerpo plenipotenciario de la asamblea nacional constituyente para conformar un equipo que coadyuve junto con los tres designados precisamente para conformar ese comité de evaluación y de méritos y evaluar a quienes deben cumplir los requisitos que deban cumplir para integrar el consejo directivo así que lo que está en desarrollo es las facultades de esta asamblea nacional constituyente las facultades del presidente legítimo de la república bolivariana de venezuela y un pueblo aquí expresado en los voceros y voceras de la asamblea nacional constituyente cumpliendo los deberes para los cuales nuestro pueblo nos eligió en ese sentido pues respaldamos plenamente las dos propuestas los dos compañeros propuestos para esta tarea esperemos que lo hagan con la mística con la ética con el compromiso revolucionario que demandan estos tiempos de nuevo comienzo y que demanda una asamblea nacional constituyente que bienvenida fue para garantizar el equilibrio político en este país para garantizar la estabilidad política la estabilidad económica y la estabilidad social y garantizar la paz de la república que bien merece el pueblo de Venezuela Chávez vive viva Nicolás Maduro viva la patria viva la revolución bolivariana viva la constituyente Gladys Requena constituyente explicaba toda la metodología concerniente a la conformación del comité de evaluación y méritos para la selección de representantes que analizarán los nuevos integrantes del consejo directivo del banco central de Venezuela destacaba que son cinco integrantes dos designados por el ejecutivo nacional uno por el consejo de vicepresidentes y ministros y dos designados por la asamblea nacional en este caso que se encuentra en desacato entonces este poder recae ante el poder plenipotenciario de la asamblea nacional constituyente entonces de esta forma se estaría conformando este comité de acuerdo con el artículo 17 de la reforma de la ley del banco central de Venezuela para la conformación de este nuevo comité directivo de esta entidad bancaria de nuestro país a propósito de la renuncia recibida por cuatro funcionarios de esta entidad muy buenas tardes de este segundo punto del día junta directiva ciudadano presidente Diosdado Cabello Rondón primera vicepresidenta camarada Tania Díaz segundo vicepresidente Elvis Amoroso secretario Fidel Vázquez subsecretaria Carolis Pérez colegas constituyentes bueno hoy en conmemoración de este día de la comunicación de nuestro presidente a esta plenaria a este cuerpo legislativo originario con respecto a elegir dos compañeros dos constituyentes hombres valiosos elegidos por un pueblo voceros de un pueblo que van a esa comisión de mérito a esa comisión de evaluación para buscar los mejores perfiles como lo dice el artículo 16 y 17 de la ley de reforma del banco central de Venezuela para ejecutar políticas y para buscar las mejores las mejores soluciones para nuestro país hoy le damos el respaldo desde esta plenaria a nuestro compañero constituyente Jesús Farías economista hombre luchador de toda una vida formado forjado en el partido comunista de Venezuela y que ha aprobado que es un revolucionario patriota y que va a estar a la altura en esta comisión para buscar los mejores perfiles el joven Orlando Camacho empresario un hombre abogado especialista en el derecho mercantil que bueno también está pleno formada plenamente para estas decisiones que deben tomar desde esa comisión de méritos y evaluación nosotros desde esta plenaria debemos dar todo el respaldo a estos compañeros porque el Banco Central de Venezuela está en este momento en el epicentro de una guerra económica que nos han venido ejecutando fuerzas extranjeras y necesitamos los mejores hombres y las mejores mujeres en este nuevo directorio para que ejecuten políticas cambiarias económicas monetarias para salir adelante en medio de esta situación tan difícil en medio de esta situación en la que nos han inmerso las fuerzas extranjeras de verdad pido todo el apoyo y todo el respaldo para estos dos hombres que van desde la Asamblea Nacional Constituyente a cumplir con este deber a cumplir con la patria a cumplir con nuestro pueblo camaradas todo el apoyo a Jesús Farías y a Orlando Camacho para esta tarea en la comisión de méritos y evaluación para el nuevo directorio del Banco Central de Venezuela muchas gracias la selección de estos dos constituyentes para ser postulados a formar parte del Comité de Evaluación y Méritos Gerardo Barrera tiene la palabra la constituyente Buzi Kamala Galeano se realizó en reuniones previas por parte de las comisiones de economía productiva y diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente por eso que el día de hoy están siendo postulados Jesús Farías y Orlando Camacho vicepresidente de la comisión de economía y producción diversificada en el país continúa entonces este debate el segundo punto buenas tardes a esta comisión del Banco Central de Venezuela saludo a mis compañeros y compañeras constituyentes a nuestra directiva a nuestro presidente en este nuevo ejercicio de estos nuevos espacios de discusión y bueno nos toca igualmente apoyar no solamente a los dos constituyentes que hoy estamos nombrando sino a ese comité completo evaluador porque hay que verlo desde la visión inmediata de lo que necesita nuestro país en políticas económicas la asamblea nacional constituyente tomó una decisión decisión de pueblo ser instrumentos de las políticas nacionales del presidente Nicolás Maduro ahorita inmediatamente nosotros leíamos el documento del presidente y decía la derecha con los palangristas el írrito ANC está siendo un acto inconstitucional porque ellos solo ven lo que quieren ver pero el 347 y el 348 ellos no lo leen en la constitución de la república de Chávez en la constitución creada por el pueblo en la constitución que todos estos actores que somos voceros de un pueblo decidimos defender hoy la asamblea nacional constituyente propone a dos compañeros constituyentes ya referidos por mis compañeros Camacho que es de la comisión económica vicepresidente y Jesús Faría nosotros conocemos la trayectoria pero que además esos cinco compañeros de ese comité evaluador van a contar con esta asamblea nacional constituyente para el apoyo y la evaluación de lo que haya que evaluar pero sobre todo el presidente Nicolás Maduro va a contar con esta asamblea nacional constituyente porque así lo decidimos para todas las políticas económicas en defensa de la patria haya ellos que están allí y dijeron constituyente hoy presente una chatarra que se acumula allí que no hace su trabajo que perdieron sus facultades políticas y que además no tienen interés de defender el pueblo nuestro interés de defender el pueblo es que el Banco Central punto neurálgico va a seguir siendo el Banco Central para la política económica eficiente y socialista como lo plantea nuestro presidente Nicolás Maduro en su escrito entonces para nosotros una responsabilidad importantísima porque nuestro Banco Central no va a ser lo que quiera esa derecha nuestro Banco Central no va a ser el Fondo Monetario Internacional nuestro Banco Central va a seguir siendo quien genere las políticas de defensa cuánto tiempo nos falta de guerra el tiempo que sea necesario porque si ellos decidieron combatir con el pueblo patriota y bolivariano nosotros no solo la Asamblea Nacional Constituyente el pueblo entero va a seguir dando frente en la batalla necesaria en lo económico y en lo político para seguir defendiendo la patria hermanos constituyentes es necesario para nosotros que todo el debate económico político social de nuestra patria empecemos a discutirlo y que además defendamos al pueblo en todo ese interés de lo que significa la política económica hoy la paz está reflejada en eso en nuestro entorno así que es necesario que acompañemos este comité evaluador pero también es necesario que sigamos acompañando cada vez más y profundicemos más el acompañamiento y el planteamiento de la política del presidente Nicolás Maduro ahí están estos dos compañeros ahí están los tres compañeros los dos como bien lo decía la compañera Gladys propuesto por el presidente de la República en sus facultades y está el compañero propuesto por la vicepresidencia esos cinco compañeros que ahora le toca revisar con experiencia cada uno de esos que van a hacer parte del directorio nosotros también tenemos que acompañarlos en esa política así que solicitarles a todos ustedes que sigamos juntos evaluando construyendo y haciendo de esta patria bolivariana la patria de Chávez y la patria de la eficiencia socialista venceremos además de la postulación de Jesús Farías y Orlando Camacho por parte de los constituyentes el ejecutivo nacional postuló Osvaldo Pérez Cuevas y Xavier Fernando León Buzzi Camalas Galeano recordemos antes quienes eran los presidentes del Banco Central en Venezuela ¿no? quienes eran y quienes era la directiva solo le pediríamos y eso se ha ido cambiando ¿no? se ha ido cambiando antes si no era apellido Sosa Tinoco Mendoza Zuluaga no podía ser presidente del Banco Central o de la directiva ahora le toca a esta comisión de evaluación de la revisión de cada una de las personas que tengan a bien aspirar a este a este cargo hacerlo en el tiempo adecuado rápidamente porque como el tiempo apremia pues hay que tomar decisiones que hay en el Banco Central deben tomarse y se requiere que esté toda la directiva los constituyentes y las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta de su faría y de Ramón 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 es Camacho ¿verdad? ¿ah? Orlando vale Ramón de ese que yo Orlando Camacho se lo con la señora de costumbre por favor aprobado siguiente punto ciudadano secretario proyecto de acuerdo constituyente en conmemoración del bicentenario de la creación del semanario Correo del Orinoco es todo presidente gracias el secretario tiene la palabra Rubén Pinto a propósito de este tercer punto del orden del día recordemos que el semanario revolucionario Correo del Orinoco fue creado por el libertador Simón Bolívar durante el año 1818 y vino a ser la contrapartida a la Gaceta de Caracas que era para ese entonces el primer periódico del país esto a propósito también de la celebración de la día de periodista que se realiza un saludo revolucionario al ciudadano presidente Diosdado Cabello a la vicepresidenta Tania Díaz a nuestro hermano vicepresidente segundo vicepresidente a nuestros hermanos secretarios y subsecretarias un saludo a esta trinchera de lucha que nos ha correspondido acompañar permanentemente al pueblo en estos momentos de refundación de la república hoy siento un agradecimiento en dos tiempos el primer tiempo es como lo han señalado algunos otros camaradas que han estado en este espacio y es cierto cuando nos paramos aquí sentimos la llamarada del gigante sentimos ese compromiso por seguir construyendo la patria grande la patria buena la patria bonita y en segundo lugar un profundo agradecimiento porque hoy me corresponde presentar ante la plenipotenciaria asamblea nacional un proyecto de acuerdo que está íntimamente relacionado con ese espacio donde hace más de 30 años busqué el dorado como lo es el altar de la patria porque hoy vamos a presentar un proyecto de acuerdo para conmemorar los 200 años de la creación del seminario del correo del Orinoco cuando los mecanismos perversos de dominación inician todo su trance en el proceso de instalar de instaurar de implantar un modo de vida que esté sustentado en la explotación del ser humano por el ser humano hay dos grandes víctimas fundamentales primero el legado histórico y segundo la verdad esto lo comprendió muy profundamente el segundo parto más grande de América Latina nuestro comandante eterno Rafael Chávez Fría y se convirtió en ese pedagogo permanente de la historia insurgente por la verdad para poder avanzar en los mecanismos plenos de liberación y de libertad del pueblo venezolano Chávez con su sapiencia nos planteó que era necesario montarnos en una era bicentenaria no con el simple propósito de conmemorar fechas sino con el propósito fundamental de romper con la concepción choricera de la historia y hacer de ella ese instrumento dialéctico para la transformación de la realidad Chávez Chávez desde muy temprano entrado al siglo XXI nos llevó a encontrarnos con fechas que eran fechas meramente de coméstico como fue el juramento de Montesacro hecho por nuestro padre de la patria Simón Bolívar allí Chávez rescató el ejercicio pleno de un compromiso de un valiente de un hombre patriota que tenía dentro de su devenir histórico la libertad plena de su pueblo Chávez también nos enseñó que aquel 19 de abril no era únicamente el 19 de abril de Emparan sino que fue el inicio pleno de la revolución latinoamericana y también nos dijo que el 5 de julio no era una simple firma de acta de independencia sino el producto de un proceso constituyente que elaboró esa carta magna que dio cabida a la república de Venezuela estos elementos que Chávez nos ilustró que a través de su sapiencia llevó al pueblo fue generando una conciencia para la ruptura permanente con ese desarraigo histórico desarraigo histórico que pretende no es más que la desmoralización la desmotivación y la desmovilización de un pueblo que está empeñado por ser libre pero en el marco de ese proceso bicentenario compañeros también tuvimos la oportunidad de revisar ensayos políticos de la envergadura como el manifiesto de Cartagena como fue la carta de Jamaica y en el marco de este de esta era bicentenaria el comandante obrero Nicolás Maduro Moro tomó la decisión de instalar una comisión presidencial para la conmemoración de los 200 años del Congreso de Angostura cuando les decía que me sentía profundamente orgulloso de estar aquí presentando este proyecto de acuerdo es porque fue en el espacio donde vive mi familia donde conviven los compañeros de lucha allá en Ciudad Olívar en el altar de la patria donde se dieron dos hechos fundamentales que marcaron la historia no solamente de Venezuela sino de América Latina el primero de ellos fue la creación de la artillería del pensamiento recordemos que la verdad es ese instrumento que los opresores entierran para dominarlo y Bolívar en aquel momento entendió que era necesario que nos fuéramos a la batalla de las ideas para lograr una mayor movilización del pueblo para llevar la verdad al pueblo venezolano para llevar el discurso de la libertad de la igualdad de la integración de América Latina para eso nació el correo de Lorinoco como el instrumento que llevaba la buena vibra a todo el pueblo de Venezuela pero también en ese territorio y ya para el próximo año vamos a conmemorar el Congreso de Angostura uno de los procesos históricos o hechos históricos de mayor relevancia en la historia de la humanidad porque aquí se pudo sentenciar que si es posible la instalación de repúblicas libres soberanas independientes y sustentados en los valores humanos con estos dos momentos históricos se engalana Ciudad Bolívar se engalana el pueblo de Guayana se engalana el pueblo de Venezuela es por ello que le hacemos el llamado a esta Asamblea Nacional Constituyente que nos sumemos en la batalla por la verdad en el encuentro con la historia aprobando este acuerdo constituyente que va a realzar la lucha por la verdad la lucha por la independencia porque el compromiso nuestro así como nos lo dejó el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Fría es que el 17 de diciembre del año 2030 todos los que estamos aquí y los que están en sus hogares vamos al Panteón Nacional a decirle Bolívar saltamos la deuda con la historia y te entregamos la patria libre soberana independiente para nuestros hijos y generaciones futuras que viva Chávez que viva Bolívar que viva la patria que viva la Asamblea Nacional Constituyente gracias destacan los constituyentes entonces el trabajo realizado por el libertador Simón Bolívar al fundar el correo del Orinoco un 27 de junio de 1818 que vino a hacer un semanario revolucionario en respuesta a la Gaceta de Caracas para ese entonces recordemos también que desde 1964 en nuestro país se conmemora el día del periodista cada 27 de junio a propósito de la fundación de este semanario que ha sido creado también para la artillería del pensamiento y la batalla de ideas revolucionarias destacaban entonces que estarán rindiéndole homenaje al libertador Simón Bolívar gracias compañero Rubén tiene la palabra Edith Aponte continuará entonces el debate constituyente en torno a esta celebración de los 200 años de la fundación del correo del Orinoco a propósito de esto en nuestro país se estará realizando un periplo nacional de los editor de las ediciones originales emitidas por el correo del Orinoco son 133 ediciones ok buenas tardes al pueblo venezolano buenas tardes a nuestra junta directiva a nuestro ilustre hijo de Monagas el presidente de nuestra soberana asamblea nacional constituyente el compañero Diosdado Cabello Rondón a nuestra primera vicepresidenta la compañera Tania Díaz a nuestro compañero Elvis Amoroso segundo vicepresidente a nuestro secretario el compañero Fidel Vázquez y a nuestra subsecretaria Carolis Pérez fíjense hermanos nosotros el día de mañana estaremos celebrando o conmemorando el bicentenario de la creación del correo del Orinoco un diario creado un semanario perdón creado por nuestro padre de la patria el compañero libertador Simón Bolívar hace 200 años y es importante recordar que en enero de 1818 Simón Bolívar visitaba Haití buscando el apoyo de la revolución haitiana para la lucha independentista acá en Venezuela una vez que Bolívar logra obtener el apoyo de la revolución Haití la primera idea que se le viene a la cabeza a la mente o lo primero que piensa es que es necesario crear un medio que permita comunicar e interactuar con las masas con los soldados con el pueblo es necesario crear un canal que permita librar las dos batallas que nosotros a lo largo de nuestra historia hemos librado la batalla en el terreno y la batalla en lo mediático 200 años atrás y hoy nosotros hace un momento aprobamos o repudiamos una injerencia de Europa en nuestro país y hay dos elementos hermanos que siguen estando presentes 200 años después el primero el papel de toda la mediática internacional en nuestro pueblo o en los pueblos de América y el segundo que aún mantenemos un escenario de guerra hermanos no podemos olvidar que nos encontramos sumergidos en un escenario de guerra y que debemos garantizar las dos victorias debemos dar las dos batallas las mismas dos batallas que dio Simón Bolívar hace 200 años debemos darlas hoy en el 2018 y garantizar la victoria en el territorio la victoria en las comunidades la victoria en las calles la victoria en la patria venezolana y la victoria en los medios de comunicación en los medios impresos en los medios digitales hoy hermanos y hermanas de verdad que es un honor para nosotros ya mañana celebrar esos 200 años el bicentenario de esa creación heroica esa creación perfecta y no olvidar el escenario en el que estamos un escenario de guerra un escenario en el cual nos ha sumergido la derecha y que muchas veces han querido manipular mediáticamente han querido mostrar una realidad que no existe una realidad ajena a lo que es nosotros conocemos nuestras problemáticas conocemos las realidades de nuestra población pero también la derecha dudamos mucho que lo haga pero debería hacerlo mostrar quien es el causante de la realidad venezolana quienes son los que han impulsado una guerra económica en contra de nuestro pueblo quienes nos han establecido y quienes nos han colocado un escenario de guerra permanente y constante en los últimos años de revolución es importantísimo que ustedes hermanos hermanas venezolanas vean la realidad y no se dejen manipular que sean autocríticos y que cuestionen todo lo que reciban porque hoy actualmente cuando vivimos sumergidos bajo la tecnología bajo las redes bajo la comunicación 2.0 hoy nuestros jóvenes nuestra juventud muchas veces lo que hace es repetir cosas y no indaga y no investiga y no es autocrítica y no cuestiona las cosas y el llamado es a la juventud a que cuestione todo lo que ve en las redes y que no se deje llevar por lo que publican esas transnacionales fíjense hace 200 años decía uno de esos españoles que quiso o que colocó el pie en nuestra patria decía que con 4 medios o con 4 herramientas comunicacionales él era capaz de dominar a más de 100.000 hombres o que se era capaz de dominar a más de 100.000 hombres hoy 200 años después siguen estando esos 4 elementos o esas 4 transnacionales enormes extendidas por todo el territorio de nuestra América Latina y del mundo entero tratando de dominar a millones y millones de personas a través de mentiras las conocidas face news a través de verdades disfrazadas a través de distintos mecanismos que se han desarrollado a través de la guerra de quinta generación hoy hacemos el llamado a usted jefe de calle que nos está viendo usted integrante del CLAC usted jefe usted líder comunitario usted integrante del consejo comunal alcalde gobernador vamos a redoblar la marcha vamos a redoblar la batalla en las redes vamos a seguir fortaleciendo nuestro proceso revolucionario y a derrotar a esa derecha a esa canalla mediática que en los últimos años ha querido engañar a parte de nuestro pueblo y a parte de la comunidad internacional los que no nos acompañan los que nos adversan les pedimos que sean respetuosos y responsables con la información que manejen o que divulgan a través de sus medios no estamos pidiendo que todos caminen igual que nosotros o canten al son de nosotros ojalá que así fuera pero de no ser así por lo menos colóquense la mano en el corazón antes de emitir algún comentario antes de emitir alguna declaración antes de publicar algo es por eso que nosotros modesta nosotros desde la comisión de la juventud que hoy se encuentra representada acá en esta honorable asamblea nacional constituyente celebramos conmemoramos esos 200 años que se cumplen mañana de la creación heroica del correo de los rinocos hermano venezolano hermana venezolano sigamos adelante nosotros estamos llamados a vencer en esta patria grande en esta patria libertadores y no vamos a abandonar la batalla vamos a dar las dos batallas que históricamente se han dado en estas tierras en los últimos 200 años la batalla en el territorio y la batalla en las redes y la vamos a ganar muchísimas gracias juventud juventud elis aponte constituyente de la juventud bolivariana tiene la palabra constituyente Oscar Alvarado no no ese es el preámbulo si buena tarde camarada presidente y demás integrantes de nuestra junta directiva está rememorando a Pioto Amayo esta asamblea nacional constituyente se prendió la chispa que va a incendiar la pradera que se pongan las pilas pues los de la otra esquina estimados camaradas constituyentes la propuesta que hemos traído hoy de un acuerdo para conmemorar para celebrar los 200 años de la creación del correo del orinoco el periódico de Simón Bolívar su excelencia el libertador no es meramente una cuestión protocolar de nuestra magna asamblea constituyente para no dejar pasar una fecha no es eso venir aquí y recordar rememorar revalorizar nuestra historia es precisamente alimentar esa hermosa espiritualidad que Hugo Rafael Chávez Fría desató en Venezuela y en América Latina toda la historia venezolana es una historia rutilante que brilla en el firmamento del mundo porque precisamente en la patria de Bolívar fue donde se dieron los más dignos ejemplos de luchadores por la libertad el camarada que me antecedió del estado Bolívar señalaba que me antecedió en la patria que me antecedió Gracias. 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 En lo que decimos los apureños, que si otros tiranos quisieran volver a dominarnos, Venezuela entera sería un gran vuelvan caras y al tropel de mil centauros gritaríamos ¡A la carga! Así de sencillo, así de sencillo va a ser. Gracias. Gracias. Este pueblo digno jamás se dejará derrotar porque este pueblo está alimentado con ideario de Bolívar y con ideario de Chávez y con Bolívar y Chávez luchamos y por la patria seguiremos venciendo. Muchas gracias. 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 Por si acaso, quiero aclarar que estamos hablando desde el correo de Lorinoco, por si acaso. Gracias. No nos ha tocado hablar de otra cosa sino del correo de Lorinoco. Gracias. La palabra Temístocles Salazar. Gracias. 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 Sobre la tesis que está de moda, que resurge de nuevo con estas medidas que tomó las naciones europeas capitalistas en relación a esta revolución. la teoría de la teoría de Antonio Negri, que están de moda, un personaje muy nombrado por Chávez y muy querido por Chávez, un filósofo italiano que aún vive, tiene 90 y pico de años, y hemos propuesto en la Comisión Constitucional que se invite, porque de paso es un constitucionalista, y tiene una tesis maravillosa sobre lo que él llama la guerra constituyente, que tiene que ver con esto que está pasando, para apartarnos un poco de los discursos patrioteros inflamados, y ir a la realidad y a la esencia de las cosas que es, como el imperialismo se mueve con su nueva guerra, que él llama guerra constituyente. No pude realmente, pero dejo asomado ese planteamiento a nivel de ustedes. En relación al tema del correo de Lorinoco, me invitaron muy tarde, media hora antes de estar aquí, y no tengo muchos razonamientos de tipo histórico, además del que han dado aquí, sobre el correo, pero voy a particularizar una historia muy especial del correo de Lorinoco que mucha gente no conoce. No veo... ...dejarle Herrera, que se encuentra allá, mi viejo amigo de la Subcomisión de Cultura de la Constituyente en 99. Fui constituyente en 99. Y gracias por la invitación, porque el tema que les traigo es un tema para mí atrayente, y para ustedes será un tema atrayente, y sorprendente a la vez, del periodismo y de la historia del correo de Lorinoco. Pero siempre buscando exaltar el valor histórico del Táchira en esa historia del correo de Lorinoco. Y es lo que muchos historiadores dicen, sobre todo los historiadores locales del Táchira, de que el Táchira es una caja de Pandora, es una caja de sorpresa, que a veces mucha gente no nos entiende, pero que a veces llevamos al dedal... No, ya sé que tosa más... ...le va al detalle... ...de cómo ocurren las cosas en el Táchira, que sorprenden al país. No como dijo un constituyente por allí... ...que los gochos son tan brutos que se parecen a los gallegos... ...en Venezuela. Yo no me paré en el autobús porque le iba a dar pena cuando me vieron la figura. Pero hay mucha gente pensante allí. Hay mucha gente revolucionaria. Y cuando mucha gente cree que ahí... ...realmente siempre ha dominado el godismo y el conservadorismo... ...sobre todo por el raizal que dejó Paes... ...que fue el que comenzó a organizar políticamente... ...bandas hasta armadas en el siglo XIX. Sin embargo, el Táchira siempre ha sido una referencia... ...extraordinariamente sorprendente. Es una caja de sorpresa. Es una caja de Pandora. Por eso surgen... ...figuras como esta. Hablan de la guerra de los indígenas. Disculpa que hagan un previo. Y ustedes dirán... ...bueno, este viejo está hablando de esos... ...viejo no constituyente. Hablando de estas cosas... ...soy profesor de la Universidad... ...titular de la Universidad... ...fundador de la Universidad Los Andes... ...en San Cristóbal. Y, modestamente... ...soy doctor en historia de la Universidad Central de Venezuela. Y cosas como esta. Mientras la guerra de Huaycaipuro aquí... ...duró 13 años. Vencieron a aquel héroe. Se acabó la guerra. Y así por el estilo en otras partes del país. El Táchira fue la única región que duró 100 años... ...para rendir a los indígenas... ...a los heroicos chinatos. Exactamente no 26 años... ...para rendirlos. Igual que los motilones. Esa es una sorpresa... ...que muchos historiadores no la conocen. Por lo menos los centranos. Y así por el estilo. Y está allá la revolución de los comuneros... ...que nunca los nombra los historiadores centranos. Todo el tiempo creen... ...que es que las luchas por la independencia... ...seguieron aquí en el centro. No. Allá se dio esa famosa y extraordinaria... ...y profunda... ...movimiento insurrecional independiente... ...que fue el de los comuneros. Y quizás porque en el año 1811... ...el 5 de julio... ...el cura maya... ...recibiendo órdenes... ...de una godaria de la grita... ...votó el único... ...la única... ...la única... ...provincia... ...no recuerdo ahorita el nombre... ...que votó en contra de la independencia. Pero es que el Táchira no solamente la grita. Guadualito... ...también era parte del Táchira... ...un territorio que después no los escindieron... ...no los quitaron. El cura que estaba allí... ...no recuerdo ahorita... ...votó por la independencia de Venezuela. Y así por el estilo... ...hasta que... ...surgió la figura... ...extraordinaria... ...de Cipiano Castro... ...que también sorprendió al país. Y allá... ...en esa historia... ...perdón este perámbulo medio largo... ...el Táchira da el pecado... ...pero también da la absolución. Y eso es lo sorprendente. Damos un Cipriano Castro... ...al margen de su grandeza... ...antiimperialista... ...pero a veces... ...sus posiciones dictatoriales... ...promovieron... ...luchas democráticas profundas... ...en el Táchira. Dimos un Cipriano... ...pero vimos un... ...Pedro María Morante... ...Pio Gil. Dimos un Gómez... ...pero vimos el heroico guerrillero Peñalosa... ...que durante 30 años lo combatió. Mientras el país estaba tranquilo... ...en toda Venezuela... ...el Táchira era un infierno... ...una guerra civil... ...durante 31 años. Y dimos Pérez Jiménez... ...pero dimos... ...a... ...leonardo Ruiz Pineda. Y dimos un Carlos André Pérez... ...pero dimos un Arias Cárdenas... ...y el comandante Ortiz. Comandante Ortiz. Así que el Táchira... ...siempre ha sido una sorpresa... ...y quiero resaltarlo aquí... ...porque lo que voy a contar... ...muy brevemente... ...del Correo de Orinoco... ...es otra sorpresa... ...cuando Bolívar funda... ...el periódico... ...en... ...Angostura... ...se dirige al occidente... ...a hacer la campaña... ...para occidente... ...y tomó a San Cristóbal de Sede... ...para su comando central de campaña. Allá llegaba... ...el Correo de Orinoco... ...a través del río Orinoco... ...el Apure... ...el Uribante... ...llegaba al Cantón... ...subía por Puerto Teteo... ...y Bolívar lo recibía... ...en San Cristóbal... ...veinte ejemplares... ...según... ...dijo... ...la heroína María... ...del Carmen Ramírez... ...que lo leía... ...es decir que el Táchira leía... ...el Correo de Orinoco... ...primero que en Caracas... ...que en cualquier parte... ...de Venezuela... ...quiere decir que el Táchira... ...está incorporado en la historia... ...es parte ínsita... ...de la historia... ...del Correo de Orinoco... ...más aún... ...y esta es la escuela de periodismo... ...profesora... ...yo soy profesor... ...de la escuela de periodismo... ...de la ULA... ...en San Cristóbal... ...y damos esta clase... ...perdón... ...ya, perdón, ya, ya... ...me deja que apagarlo... ...parece que está llamando... ...está llamando... ...está llamando de la casa... ...y Bolívar... ...para que ustedes sepan... ...escribió artículos... ...y notas... ...desde San Cristóbal... ...con seudónimos... ...con otros nombres... ...que no eran el suyo... ...porque el enemigo podía descubrir... ...dónde estaba su... ...su comando central de campaña... ...y las escribía desde San Cristóbal... ...y las publicaba el día... ...el correo de Lorinoco... ...eso no se ha dicho... ...eso se descubre... ...para que ustedes vean... ...lo sorprendente del Táchira... ...y culminó con esto... ...el resto... ...de imprenta que quedó... ...en Guayana... ...una parte se la llevaron... ...no sé para dónde... ...pero otro... ...los rodillos... ...se lo llevaron a San Cristóbal... ...porque sirvió de imprenta allí... ...junto con... ...una muy mal... ...alada que venía de Maracaibo... ...sirvió de imprenta... ...para el Congreso Constituyente... ...de Cúcuta... ...en 1821... ...así que el Táchira es valioso... ...en esa historia... ...del correo de Lorinoco de Venezuela... ...que más decir... ...que más decir... ...que más decir... ...hablar de la historia... ...del periodismo de Venezuela... ...no me corresponde... ...habiendo gente aquí... ...tanque pensante... ...como digo... ...travieso... ...me conformo con decir eso... ...apoyar este acuerdo... ...tan oportuno... ...tan histórico... ...tan muy de la constituyente... ...y felicitar a los periodistas... ...en su día... ...que vale la pena... ...yo creo que como nunca... ...pueden celebrar un día... ...tan fastuoso... ...y venerable... ...si se quiere... ...como el día de mañana... ...que es el Día Nacional del Periodismo... ...muchísimas gracias... ...gracias... ...camarada... Temístocles Salazar qué bonita la historia ¿qué le hubiera pasado al que tenía que llevar ese periódico esos 20 ejemplares a San Cristóbal si no los llevaba? no, yo digo esto porque los negativistas no se puede, no se puede y Bolívar hacía que le llevaran sus 20 periódicos allá en San Cristóbal claro que sí se puede siempre se puede siempre se puede tiene la palabra el joven Néstor Francia y los míos ¿cómo están? camaradas de la directiva ¿por qué me hacen esto? de estas alturas va a ser breve porque de estas alturas se le siente el hambre que tiene entonces por eso va a ser breve para que pronto vayan a comer quiero comenzar con un saludo muy especial a los mejores jóvenes de Venezuela los pensionados que están allá además que son el sector más sano de la constituyente puros vegetales bueno voy a ir al grano lo cual es muy apropiado porque últimamente como demasiadas carahotas y lentejas tiene que ver tengo que ir al grano y espero ir al grano pronto porque yo también tengo hambre sin embargo me parece muy bien creo que con Dios dado tenemos un nuevo comienzo porque ha hablado mucha gente que nunca había hablado acá eso me parece muy bien entre ellos yo entre ellos yo el correo del Orinoco fundado por Simón Bolívar el 27 de junio de 1818 hace 200 años eso fue ayer en el tiempo histórico la historia humana no es que tiene que se inventó la escritura no la historia humana tiene por lo menos 10.000 años cuando se conocen los primeros testimonios de la vida de los seres humanos entonces 200 años fue ayer y vale la pena decir que fue ayer porque resulta que es el mismo pueblo en la misma lucha contra los mismos enemigos aquí se aprobamos aprobamos este acuerdo contra las acciones injerencistas de la Unión Europea bueno y nosotros estábamos luchando contra los imperios europeos en ese momento en un momento además y esta es una cosa una cosa muy brillante del libertador Simón Bolívar que el momento político en América que se desarrollaba en ese entonces era sumamente complejo estaba en pleno apogeo la guerra de independencia en todo el continente que además implicaba porque la guerra como todos sabemos no solamente la guerra de las armas sino creo que antes que nada en la guerra de las ideas implicaba un gran debate continental no solamente contra los enemigos europeos aquí tenían los realistas la Gaceta de Caracas que era como el nacional de esa época nosotros tenemos ahora también el Correo de los Inocos dirigido por una gran periodista gremialista y luchadora social nuestra querida Decirí Santo Amaral Decirí querida donde estés me debes un almuerzo Decirí Santo Amaral diría ahora el Correo de los Inocos la Gaceta de Caracas era el órgano de los realistas y ese era un debate fundamental por supuesto un debate político entre el Imperio Español y los patriotas pero a mí había nada un debate entre los patriotas como debe ser hay un debate de ideas también del cual es un buen reflejo lo que ocurrió un año después porque fíjense ustedes que cosa un año después se la hizo el Congreso de Angostura que fue el segundo Congreso Constituyente de Venezuela el primero fue en abril el primero fue en el año 1810 segundo Congreso Constituyente como expresión también de ese debate y de esas luchas tal como ahora y eso es muy interesante en ese segundo Congreso Constituyente de nuestra patria el Congreso de Angostura además se crió la Gran Colombia era la lucha de Bolívar por la integración tal como ahora luchamos nosotros por la integración continuando con la lucha de Bolívar la lucha de nuestro pueblo entonces las las similitudes históricas no son coincidencias no son casualidad porque nosotros los individuos desaparecemos nosotros nos vamos pero los pueblos no desaparecen al menos que los terminen los pueblos continúan es el mismo pueblo no se ha muerto nunca no ha dado nunca de estar aquí es una continuidad y eso debemos rescatarlo de nuestra historia porque a muchos les gusta hablar de la historia como una cosa que está en el pasado no, de la historia sigue es el mismo presente extendido de manera que nosotros seguimos luchando con Bolívar seguimos luchando con los patriotas es la misma lucha ahora desde usted la importancia de la comunicación que Bolívar hablaba de artillería del pensamiento y eso también debemos recordarlo en este momento celebrándose mañana el día del periodista la comunicación siempre ha sido importante pero en esta época pareciera que por todos los avances tecnológicos cobra una importancia muy especial en aquella época era yo no me imagino como podía ser por ejemplo enterarse de lo que pasaba en Europa aquí en Venezuela porque las noticias llegaban en los barcos ¿verdad? tergiversadas llegaban las traían unos marinos eran rumores eran los primeros que sabíamos de todo lo que pasaba en Europa rumores después mucho tiempo después llegaban las versiones noticiosas las versiones oficiales de la lucha de Europa que era tan importante para nosotros ahora no ahora nosotros sabemos inmediatamente lo que está pasando en cualquier parte entonces eso hace que la comunicación se haya convertido en un arma letal usada por el imperialismo contra los pueblos que además se trata hoy de un enemigo formidable porque tiene tanta experiencia tantos recursos tanta organización la la lo que es el entramado de los medios mundiales dominados por el imperialismo es algo impresionante entonces esta es una batalla muy difícil contra un enemigo colosal y eso nos obliga a y perdonen que use esta frase que la acabo de inventar a un nuevo comienzo también en la comunicación la comunicación nuestra necesita requiere y exige a gritos un nuevo comienzo y como yo lo vengo a pontificar sobre eso yo escribía un artículo donde decía no será hora de convocar un gran debate nacional sobre ese tema donde participen todas las voces no solamente las voces oficiales que son muy importantes sino las voces de la calle donde participen las voces de los medios comunitarios de los medios alternativos lo fastidioso como yo como darle a quien le agradezco mucho no le agradezco que le pagué porque hace dos días en Aporrea me sacó a mí de la visibilidad y el que está llevando ahora a Pablo es él San Ross le asignó el mismo adjetivo que me asignó a mí no sé si lo leíste pero San Ross te llamó pendejo tal como a mí yo creo que tiene razón ¿verdad? bueno entonces yo lo que creo es que debemos dar estar absolutamente claro sobre la importancia de la comunicación en esta batalla nosotros buena parte de nuestra victoria viene por ahí nosotros le debemos a la comunicación que hemos hecho buena parte de nuestras victorias electorales por ejemplo creo además que las grandes victorias que todavía le debemos al pueblo y que el pueblo se debe a sí mismo que no es solamente la victoria inmediata contra la guerra económica que es muy importante sino la victoria por la construcción de un nuevo estado de una nueva sociedad de un estado donde el pueblo realmente tenga el poder en sus manos de una revolución donde la promesa que todavía es una promesa de participación de protagonismo generalizado del pueblo se cumpla en esa batalla tiene un especial papel la comunicación porque ahora tenemos así como hemos hecho una comunicación para vencer estamos obligados a hacer una comunicación para convencer porque necesitamos el apoyo de la absoluta mayoría del pueblo para las ingentes tareas que tenemos que no son como dije solo las inmediatas que son muy importantes no ahora que viene lucha yo le he comentado el otro día a un camarada que en mi opinión el socialismo es todavía una utopía falta mucho para alcanzar esa utopía falta mucha lucha muchos sacrificios mucho pensamiento muchas victorias muchas derrotas muchas batallas es una lucha larga por eso no podemos ni cansarnos ni apurarnos tenemos que seguir luchando porque es una lucha muy difícil muy dura estamos luchando contra un monstruo que es dominante en el mundo vamos a negarlo el monstruo del capitalismo es un monstruo yo decía y con esto estoy terminando la gente me está viendo con rabia porque tienen hambre yo decía yo me puse a revisar porque me di cuenta cuando abrí mi caja de clap recientemente que había unos productos mexicanos y unos productos que venían de Chile entonces dije ¿y qué será esta gente? ¿de dónde vienen estos productos? y me puse a buscar quiénes eran Molino Villatañe el mexicano una cosa que se llama Rice and Beans mexicano también y los que producen una harina de maíz que se está haciendo famosa en Venezuela que es Maseca que se llama Grupo Grimsa creo que se llama cuando me puse a ver quiénes eran realmente me quedé asombrado del poder capitalista que son por ejemplo Molino Villatañe tiene una capacidad de almacenamiento de maíz de 110 mil toneladas 110 mil toneladas 110 mil toneladas Lorenzo Mendoza creo que se coge un pañale 110 mil toneladas Grimsa tiene operaciones en todos los continentes tiene 79 plantas y trabaja con 112 países entre países donde produce países donde exporta grandes capitalistas por eso que me perdonen los expertos de economía yo por supuesto no sé nada de eso pero tengo la impresión de que no solamente somos un país con una economía capitalista sino creo que también somos un país con una economía capitalista dependiente y son cosas para pensar ¿no? tenemos que luchar para superar eso porque la guerra económica parte del daño que nos hace porque somos vulnerables hasta que no tengamos una economía fuerte productiva hasta que no seamos autosuficientes que sepremos nuestros alimentos los cosechemos los procesemos vamos a ser dependientes no vamos a ser completamente independientes entonces son temas para pensar pero como yo también tengo hambre creo que ya termine muchas gracias 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 Néstor Francis tiene la palabra Arle Herrera del Tigre Buenas tardes o buenas noches bueno me dan cinco minutos para que hable de los 200 años del Correo del Orinoco casi no tenía mucho que decir como dijo mi amigo Temístocle pero como Néstor me aludió me ha dado yo realmente me siento un poco primero porque soy periodista estoy emocionado los 200 años del Correo del Orinoco no es cualquier cosa segundo porque las palabras de Temístocle me apabullaron Temístocle Salazar la de todas el compañero de aquí que preside la Comisión de Cultura sacó unos tomos y yo me quedé ahí todo cubido pero yo lo que tengo es una libretica no la voy a abrir siquiera todos los números del Correo del Orinoco esto es una vergüenza no puede ser y aquí presidente el reglamento y el compatriota jefe de la fracción constituyente Pedro Carreño nos decía que eran 5 minutos 7 para si era un debate político 3 si era no sé qué cosa y 5 para este pero el presidente de la asamblea ha sido un poco no ha estado aquí quitándole el tiempo a nadie y entonces por eso todos han hablado y quizás el misterio lo develó la compañera Laura Larcón quien me decía tenían ese discurso guardado hace un año entonces hay que ser comprensivo están esperando y lo recorregían y le agregaban y le quitaban y hubo algunos que todavía aquí le agregaron lo actualizaron entonces realmente yo yo no pensaba hablar sino esos 5 minutos nada más porque además los periodistas estamos limitados por el tiempo o sea uno tiene que ser lo tiene limitado en televisión en la radio en la prensa y ahora en internet mucho más los historiadores pues usted viera un 6 tomo y va a regalar más entonces porque la historia es así tú tienes mucho tiempo para para la historia el historiador trabaja descansado uno trabaja con el día a día y por eso si yo voy a hablar aquí del correo de los linocos yo hablo de la actualidad ¿qué puedo decir yo de los 200 años después de todas las intervenciones de mis amigos de mis constituyentes compañeros aquí que lo han dicho ese es uno de los problemas de los hechos históricos si a mí me hubiera tocado hablar de las sanciones uno eso es de ahorita eso fue ayer y uno puede decir cosas inventar pero ¿qué puede inventar tú de la historia? o sea te dicen el correo de los linocos fue fundado por Simón Bolívar el director fue Juan Germán Rocio salieron tantos números yo digo ¿qué puedo yo decir? por eso fue que mi amigo que es historiador temístico y yo sabe que es así empezó a hablar del Táchira eso es ser inteligente un aplauso y eso compañero eso a mí me apabulló más ahí me sentí más encogido porque fíjense ustedes nos revela él que el correo de los linocos llegaban 16 números allá a San Cristóbal 20 20 números bueno para tú ir en esa época para tú ir en esa época para San Cristóbal tenía que pasar por el Tigre y ahí nunca dejaron un número nada nada ustedes compañeros de Anzuategui ahí están en el Tigrito todavía hoy no ha llegado un número del correo de los linocos ah bueno y no les voy a decir y olvídense si lo buscan en el Furrial eso se agarraban por aquí y se iban por otro lado ahí nunca vieron un número del correo de los linocos cómo llegaba ese periódico Altachira sin pasar por el Tigre no se me ponga ahora compañero la otra vez por estar diciendo estas cosas una persona la tomó en serie y me subo un vaso bueno yo sacaba mi libreta mi chuleta que yo traía aquí en una oportunidad cuando se dan estos casos y se los voy a decir a ustedes como recursos no voy a hacer alusión a lo que están diciendo en la porrea que atacaron a Néstor por una cuestión que dije yo escribí mejor dicho yo sigo la enseñanza en una frase de un viejo escritor venezolano periodista Cotepa Delgado el lema de él escribe que algo queda y eso es lo que hace uno uno escribe y deja palabras por allí que alguna gente recoge escribe que algo queda Aníbal Nazoa gran cronista venezolano hermano de de Aquiles él dice que en un pueblo habían dos vendedores de empanadas algo que ocurrió porque había un vendedor de empanadas que tenía muy buena voz y hay otro que no tenía voz entonces el que no tenía voz se pegaba detrás del otro y el otro iba por el pueblo empanadas calientica medio ¿sabes lo que es un medio? y el otro decía lo mismo empanada calientica medio lo mismo así mismo después que yo lo escuché a ustedes yo digo lo mismo y buenas noches lo mismo porque hay un escritor también que escribió según dicen los estudiosos Néstor que es licenciado en letras escribió el cuento más corto del mundo que fue Augusto Monterroso y el cuento dice cuando despertó cuando desperté el dinosaurio todavía estaba allí es decir es el hombre es el ser humano el hombre la mujer que tuvo un sueño o sea durmió y cuando despertó habían pasado 50 millones de años y el dinosaurio todavía estaba allí desde el correo del Orinoco han pasado 200 años y usted abre los ojos y Donald Trump todavía está allí es el mismo Carlos V es el mismo Fernando VII el correo del Orinoco que sale como una insurgencia del pensamiento del libertador y cuando cumple 200 años la corona española está sancionando a venezolanos 200 años después es decir el dinosaurio todavía está allí hoy mismo ¿cuál es la noticia de los periódicos en este momento? abran sus páginas en internet los eurodiputados llegaron a Colombia para estudiar el caso Venezuela Mike Pence está en Brasil para estudiar el caso Venezuela Felipe VI ustedes pueden decir Fernando VII habla con Donald Trump y le pide ayuda para rescatar la democracia en Venezuela y han pasado 200 años 200 años que están aquí camaradas lo tienen ustedes y yo allí en ese retrato allí tienen ustedes al fundador del correo del Orinoco y al refundador del correo del Orinoco a mí me decía un mal hablado que está por ahí Juan Carlos Alemán que a mí me iban a dar la palabra aquí por mi edad porque yo hoy que trabajé en el correo del Orinoco así era la libretica que tenía Juan Germán Rocio ustedes están cansados a esta hora dice Néstor que tienen hambre a esta hora estaban empezando a trabajar en el correo del Orinoco así que aguanten estaban allí Juan Germán Rocio Carlos Zublé CEA Abreu de Lima todos los que aquellos hombres realmente visionarios y heroicos que hicieron posible esa idea del libertador Simón Bolívar de hacer aquel periódico bueno como ya lo dijo para enfrentar la guerra como dice Néstor etcétera 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 la caseta de Caracas y todas esas cosas lo mismo bueno y nosotros vemos como como se ha girado todo el tiempo por supuesto si me hubiera gustado ser corrector de pruebas de Juan Germán Rocio me hubiera gustado ser asistente de Francisco Antonio CEA por supuesto que me hubiera gustado y no escribí en el correo del Orinoco de entonces pero ahora escribo en el correo del Orinoco de decir de Santos Amaral una gran mujer venezolana que yo creo que periodísticamente está en la escuela de los fundadores pobre decir ya son dos almuerzos ese correo Orinoco no, no, no no voy a no voy a decir si el correo si el correo a veces lo espero ahí en el edificio de la Francia entréjame el correo por acá y Ciudad Caracas bueno ya no estaba aquí fíjense ustedes lo que son las cosas presidente yo soy periodista como decía no digo lo que dice mi amigo temiente me faltan galones pero la vida es irónica yo además de periodista yo di clase durante unos cuantos años en la escuela de comunicación social de la UCB y por lo tanto yo he formado muchos periodistas entre ellos a este muchacho llamado Hernán Canorea ¿qué se hizo? ahí está ahí está bravo y si la gente aplaude quiere decir que yo no he arado en el mar ahora ahora lo que quiero decir no es que yo le di clase a Hernán sino que Hernán es uno de los motores de los coordinadores del Mazodano ¿qué quiere decir eso? que yo le formo el personal a ese programa entonces eso tiene algún mérito no es cualquier cosa el Mazo me debe algo bueno yo corro con los errores no diga eso tan duro de la sanción que todavía no me han visto a mí yo todavía puedo andar por ahí a la buena de Dios aunque aunque hay una cosa que ya que usted lo dijo presidente yo lo voy a decir aquí para que vean ustedes y la cosa parece no cambiar yo tengo una hija hembra y dos hijos varones el menor de ellos ya vamos de treinta y pico de años es periodista cuando él se graduó estaban creando la televisora venezolana social TV y eran las olimpiadas en Pekín y recién graduadito empezó a trabajar allí y lo mandaron durante treinta días a cubrir las olimpiadas cuando yo me gradué a los veinticuatro años me mandaron panaco a cubrir un juego de bolas criollas de la y esa vaina se quedó allí como una como una especie de maldición gitana cada rato a mí me invitan para que di un foro en Icabarú para que di un foro en Roblesito para que di un foro en El Furrial y después yo cuando agarró el periódico fulano el constituyente fulano está en París claro que me da envidia y el otro constituyente está en Madrid y el otro está en China y yo coño pero sáquenme de Anaco por favor andenme por otro lado yo no te hago nada contra Anaco esta frase que es mi bueno y yo anotaba aquí lo que yo estaba anotando en esta en esta libretita eran algunos datos de lesiones que le va dando a uno en este transcurso de los 200 años del periodismo a ver si que es lo que ha cambiado Néstor dice que que antes una noticia que ocurría en Europa llegaba aquí tres meses después en el barco y era mentira porque la traían los enemigos ahorita llega en segundo o en tiempo real y también es mentira no ha cambiado nada Néstor el dinosaurio sigue allí y hay una cuestión cuando uno habla de la guerra comunicacional que es lo siguiente en todo este desde que esa imprenta esa imprenta que no se emociona cuando uno va hacia Bolívar y va a la sede del Correo Lorinoco y la ve allí donde hicieron el periódico y hoy uno ve estos celulares inteligentes y todas esas cosas ¿quiénes dirigían el Correo Lorinoco? la vanguardia más lúcida de América Latina ¿quiénes dirigen internet? Humberto Eco novelista filólogo italiano semiótico ¿quiénes dirigen el Correo Lorinoco? ¿quiénes dirigen el Correo Lorinoco? ¿quiénes dirigen el Correo Lorinoco? ¿quiénes dirigen ¿quiénes dirigen el Correo Lorinoco? el Correo Lorinoco? ¿quiénes dirigen el Correo Lorinoco? ¿quiénes dirigen el Correo Lorinoco? ¿quiénes dirigen ¿quiénes dirigen el Correo Lorinoco? 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 ¿quiénes dirigen bueno ha habido una señora como Corintellado no es de la época de ustedes pero Delia Fiallo si la conoce de Delia Fiallo ella se quejaba hace poco y ella decía, fíjense todo lo que es un tratado de comunicación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo no voy a seguir por ahí porque uno se pone viejo cuando se pone a decir esas cosas Lo que decían esto finalmente compatriotas para que ustedes se vayan a comer acerca de un artículo que yo escribí hay que tener mucho cuidado eso de que dice Cotepa escribe que algo que debe ser el problema que queda entonces yo dije que no me gustaba la palabra potencia ni cuando el presidente Chávez estaba vivo porque para mi se asociaba con imperialismo y yo soy yo dije yo nací en la época de la guerra fría me crié durante esa época y decir potencia era decir por la Unión Soviética o los Estados Unidos las dos eran dos grandes potencias y para ser una gran potencia hay que tener satélites y cada uno tenía sus sus países llamados satélites bueno después me respondieron por ahí pero con cosas que yo no manejo muy bien un compañero dijo que potencia es energía y energía es masa por velocidad al cuadrado menos mal quedó ahí para visir y me dijo dígale yo que soy ingeniero dígale que soy un pirata otro se fue por la urología y me dijo que a mi no me gusta la potencia porque yo soy impotente ¿cómo lo sabe? entonces uno se fue por la cuestión freudiana y todo el mundo le buscó se fueron por la Biblia se fueron por por la cuestión esotérica de que hay las tres potencias ¿no? total que la palabra la palabra se fue por todos lados menos por el concepto que le dijo Chávez pero como ahora Chávez tiene muchos intérpretes de su pensamiento no que Chávez lo que quiso decir fue esto Chávez lo dijo como político en un contexto geopolítico y en una época determinada entonces con las palabras yo lo que digo es eso que las palabras hay que manejarlas con cuidado nosotros los de izquierda soltábamos muy fácil la palabra imperialismo y la palabra revolución también por vía contraria aquí estuvo un señor compatriota cuando yo digo de las palabras y eso tiene que ver con el periodismo Bolívar Bolívar agarró el correo orinoco y lo criticó Bolívar hay un libro sobre el correo orinoco de un crítico un gran crítico llamado José Rato Charlo que fue director del suplemento cultural de última noticia cuando Bolívar la agarra y dice los artículos deben ser más cortos deben ser amenos deben estar escritos en un lenguaje directo que se entienda eran clases que estaba dando el libertador Simón Bolívar cuando Lenin crea Iskra le dice para que lo creó que es la chef no tú que eres comunista dice para para organizar para divulgar para hacer propaganda para agitar entonces te dice para que hice yo esto bueno aquí llegó hay un librito de Lenin que se llama acerca de la frase revolucionaria entonces aquí llegó un señor a la Ulamagna de la Universidad Central de Venezuela ese señor se llamaba y se llama Fidel Castro había estado aquí en el 59 y después vino en el 99 a la no el primero estuvo en el 59 luego estuvo en la coronación de Carlos Andrés Pérez y luego vino 50 años después del 59 cuando Chávez y en esa oportunidad volvió a ir a la a la Universidad Central donde había estado en el 59 y él dijo lo siguiente ahí eso lo recogieron en un libro él dijo mire cuando nosotros hicimos lo estuvo explicando un poco de cosas de cómo hacer nosotros lo que no debíamos hacer lo que hicieron ellos y él dijo nosotros llegamos hicimos la la revolución por la vida de las armas nosotros llegamos nosotros liquidamos el viejo ordo y tomamos posesión del Estado tomamos posesión de los modos de producción al año yo me iba al campo dice Fidel y le decía al campesino el tractor nos pertenece a nosotros los campesinos la tierra nos pertenece a nosotros los campesinos o sea que usted está de acuerdo con el socialismo ni de vaina eso no le decía al campesino Fidel iba a la fábrica y le decía al obrero que ustedes son dueños de la fábrica ustedes son los dueños de estas cosas es decir que está llegando el comunismo mi comandante eso no Fidel dice nos dimos cuenta que habíamos empezado al revés que tenemos que empezar a formar a ese trabajador porque esas palabras tenían ya 500 años que le estaban diciendo que es lo que no era y eso ocurre también en este contexto nuestro cuando nosotros tenemos que manejar las expresiones las palabras eso no tiene nada que ver con nosotros de la palabra potencia yo sencillamente pienso que cuando uno dice algo yo soy es porque yo soy cuando no todavía no he llegado no digo me quedo calladito por eso eso que dice el pueblo dime de que presumes y te diré de que careces que soy una potencia que soy una potencia vamos a llegar pero deja que lleguemos es el manejo que se hace con la palabra cuando yo daba clase de periodismo yo tuve muchos alumnos de izquierda y de derecha y de centro y de todo y entonces pero sobre todo los de izquierda cuando hacían un reportaje y ponían porque los Estados Unidos es un país imperialista no le pongas ahí imperialista pero lo es o no pero tú estás haciendo un reportaje si tú pones aquí los Estados Unidos invadieron a Irán a Afganistán a Vietnam masacraron tantas personas y tal que tú pones los datos el lector cuando lea eso va a decir este es un imperialista pero diga no tú no se lo enrostre además y porque yo estoy dando clase aquí casi no me pagan como constituyente y les voy a dar clase no y les voy a estar dando clase de profesor también bueno ahora puede ser finalmente el compatriotas en el año uno tiene que estar anotando en el año en el año que estamos 2018 no que va del año 2018 ya en 2017 aquí en América Latina fueron asesinados 65 periodistas México Honduras Colombia llevan la batuta ahí ni uno solo en Venezuela y solamente pero el país que todos los años es condenado porque no hay libertad de expresión por la sociedad interamericana de prensa es Venezuela ya en lo que va de año 2018 en el mundo han sido asesinados 44 periodistas de los cuales van 9 en México en Venezuela ninguno hemos estado por estos días camaradas compatriotas repartiendo el correo Lorinopo y para nosotros realmente es una fecha extraordinaria son 200 años del vocero de la libertad de la independencia nosotros hemos visto que que emoción ver que el correo Lorinopo 200 años después lo repartían en el campo de Carabobo lo están repartiendo en las distintas gobernaciones de estado y yo creo que el fundador del correo Lorinopo que fue el libertador Simón Bolívar y que en todas las plazas Bolívar se está repartiendo el correo yo creo que le haríamos un gran homenaje si ese correo también lo llevamos donde está su refundador en el cuartel de la montaña el refundador del correo pues comandante Hugo Chávez que por cierto ustedes saben que Hugo Chávez se ganó un premio de periodismo se ganó varios porque se ganó uno aquí en Venezuela pero el más importante es el que se ganó afuera se lo dio la Universidad Autónoma de La Plata en Argentina el premio Rodolfo Wals que fue un gran revolucionario un gran periodista fundador de prensa latina aquí en América Latina perdón en Argentina en su país aquí la fundaba Freddy Balsán nuestro amigo que fue creo que fue el primer jefe de la OSI del comandante Chávez Freddy Balsán que en paz de calcio entonces el presidente la Universidad Autónoma de La Plata le dio al presidente Chávez le dieron un premio como gran comunicador y entonces la sociedad interamericana de prensa pues bueno pegó el grito al cielo y el sindicato nacional de trabajadores de la prensa de Venezuela le mandó una carta a la rectora de la Universidad de La Plata para que le quitara el premio Hugo Chávez y la rectora le dijo pero bueno allá en Venezuela ustedes nos dicen que las universidades son autónomas aquí en Argentina somos autónomas y ese premio es para Hugo Chávez y le dieron ese premio compatriota porque de Bolívar Chávez se resume en esos 200 años y Chávez pues tuvo la visión no solo de fundar un periódico con el nombre del correo sino que Chávez en América Latina y en el mundo después de esos 200 años ha sido el más grande y el mejor comunicador de este planeta muchas gracias 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 darle darle Herrera por a la lección que nos ha dado la clase de hoy tenemos un video ahí vamos a ver este video por favor ¿qué es mi general? artillería del pensamiento una imprenta el 27 de junio de 1818 hace 200 años el libertador Simón Bolívar decidió plasmar en tinta y papel toda la grandeza de una generación nace el correo del Orinoco primer periódico de la causa patriótica con el fin de combatir la mentira realista sus páginas narraron los avances y victorias del ejército libertador y se convirtieron en fuente de debate para en ágora nacional en cada esquina en cada plaza alimentando la moral y la formación común en torno a las ideas de libertad igualdad y unión latinoamericana hoy celebramos y mantenemos ese propósito y decimos como Bolívar en la primera edición somos libres escribimos en un país libre y no pretendemos engañar al pueblo gobierno del estado bolívar la primera parte aparecía roque vale ciudadano secretario por favor sirve el contenido del acuerdo república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente acuerdo constituyente en conmemoración del bicentenario de la creación del semanario correo del orinoco la asamblea nacional constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con lo previsto en el artículo 7 de la ley constitucional de la comisión para la verdad la justicia la paz y la tranquilidad pública considerando que la república bolivariana de venezuela se prepara para celebrar el venidero 15 de febrero de 2019 el bicentenario de la instalación del congreso de angostura considerando que el congreso de angostura se inauguró bajo la inspiración del ideario del generalísimo francisco de miranda y representó el segundo congreso constituyente de la república de venezuela de 1819 considerando que el congreso de angostura representó la raíz política y moral de la república junto a la comunicacional correo del orinoco artillería del pensamiento y la militar con énfasis en la batalla de carabobo considerando que el correo del orinoco es importante y trascendental pertrecho en la guerra de independencia que lideró el libertador Simón Bolívar considerando que la primera de todas las fuerzas es la opinión pública en consideración del libertador Simón Bolívar considerando que el correo del orinoco nace como expresión de ese poder de la opinión pública y que sus páginas divulgaban contenidos y verdades como el discurso pronunciado por el libertador Simón Bolívar en angostura y acontecimientos oportunos en su total veracidad como la batalla de carabobo y sus antecedentes considerando que el correo del orinoco por su importancia en las luchas independentistas de y desde Venezuela que marcó un hito importante en los caminos de libertad independencia y soberanía es lanzado en pleno siglo 21 por el presidente comandante supremo Hugo Chávez siguiendo los mismos principios postulados por su fundador libertador Simón Bolívar a fin de alcanzar nuestra definitiva independencia considerando que el correo del orinoco reaparece como medio de comunicación y pertrecho de guerra para la independencia definitiva el 30 de agosto de 2009 considerando que el correo del orinoco ha cumplido y cumple con los fines para los que fue creado en el contexto de la revolución bolivariana y la quinta república por el comandante supremo Hugo Chávez considerando que el correo del orinoco reaparece en pleno siglo 21 por iniciativa del comandante supremo Hugo Chávez para lograr nuestro objetivo de informar de manera veraz y oportuna como corresponde a las comunicadoras y a los comunicadores que creen en el ser humano y defienden su dignidad como el valor más alto para alcanzar a tener patria y construir el socialismo acuerda primero exaltar y reconocer la visión del libertador Simón Bolívar al fundar el 27 de junio de 1918 el correo del orinoco primer órgano de divulgación de la causa patriota como arma fundamental para combatir la mentira y fundar las bases morales de la república en ideales de libertad igualdad justicia y unidad de la américa toda segundo celebrar la iniciativa del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez hoy vigente de fundar un diario homónimo para que se constituya en artillería del pensamiento de las luchas por la independencia definitiva de los pueblos de américa en el siglo veintiuno tercero designar una comisión de la asamblea nacional constituyente para hacer entrega del presente acuerdo constituyente a la comisión presidencial bicentenario del congreso de angostura en los actos oficiales conmemorativos este 27 de junio de 2018 en ciudad bolívar cuarto publiquese el presente acuerdo constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los 26 días del mes de junio de 2018 años 208 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana cúmplase diosdado cabello rondón presidente tania valentía dina tania valentina díaz primera vicepresidenta elviz eduardo moroso segundo vicepresidente fidel ernesto vázquez secretario carolís elena pérez gonzález subsecretaria es todo presidente gracias carolís los las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta presentada ser loco nacional de costumbre aprobado aprobado reconocimiento al correo de la orinoco y con al correo de la orinoco desde Bolívar a Chávez desde Bolívar a Chávez y hoy día nuestros periodistas periodistas que mañana es el día del comunicador bueno compañero camaradas hermanos compañera el último punto también es un debate ¿no? también es un debate continuo continuo porque ya a la hora esta nueva sesión de la asamblea nacional constituyente se abatieron tres primeros puntos el primero de ellos se aprobó un acuerdo constitucional en respaldo en rechazo a las sanciones injerencistas por parte de la unión europea en contra del gobierno bolivariano así mismo en un segundo punto se leyó se leyó lectura a un comunicado enviado por el presidente de la república Nicolás Maduro Moro a través del cual informó a todo el pueblo venezolano que cuatro integrantes y la dirección nacional del Banco Central de Venezuela se renunciaron y se postularon a Jesús Farías y a Orlando Camacho constituyentes para que formen parte de este acuerdo lo establecido en el artículo 17 del Banco Central de Venezuela en último punto se aprobó un decreto constituyente en beneficio en respaldo al corredor que cumplió 200 años en su creación el día de mañana con esta información combinamos